¡Familia, buenos días! ¡Feliz Viernes! ¡El equipo completo! Thank God it's Friday. Giselle Brown, ¿cómo estás, hija? Presente, feliz de que es viernes. Ahora tú, ¿qué traes? Pues tú te calmes. No te calmes, pues, ¿o qué, hombre? Ay, señor, claro que no. Oiga, le puedo mandar un mensaje. Digo un saludo a Jesús Cárdenas. No sé si nos estás escuchando. Primero, no antes como los burros, hijo. Saluda bien. Saluda primero. Buenos días, buenos días, buenos días. Saludo a Jesús. ¿Cómo se llama Jesús? Cárdenas. Jesús Cárdenas, me regaló una tarjeta. No te lo regaló. No, de hecho, se lo dio a Daniel para que nos lo diera a nosotros y tú te lo agandallaste como todo. Ah, no es cierto. Sí, y además, señores, a toda la gente que mande tarjetas, no se las manden al chino porque no nos da nada. Ah, ¿cómo no? Ah, ¿no las doy? Pero te tenemos que exigir, güey, porque si no... No, yo les cané, le doy el código a Miguel, Miguel paga. Casualmente me dicen que los nietoncitos ahí en su casa están conectados todos los niños. Todo el día, hasta los vasos tienen. Sí. ¿Cómo estás ahí? Muy bien, señor, buenos días. Esta gente entra como los burros, nomás Giselita, aquí está educada. Bien que le educó su mamá. Gracias, mi mujer. Por eso ella es una niña buena. Yo soy niña. Pero denle alcohol y... Ay, para estúpida, ya quisieras. Que los controle la chica Ferrari. Hola. Otra que sin alcohol o... Otra que también se va para el norte. Soy buena también. Eso sí, tenemos un programa el día de hoy porque hoy, como todos los viernes, la mejor sexóloga de México, del Mira Cárdenas, estará con nosotros. Es más, no estará. Ya está aquí y le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Edel? A todo... ¿Cómo dicen ustedes? A todo, millonzones. Al puro millonzón. Al puro millonzón. Al puro millonzón, terminando la semanita con toda la injundia que necesitamos, no solamente para descansar, sino para activar nuestro cuerpecito y las sensaciones que de él se emanan, queridos amigos. Que de él se emanan. Oiga, Edel, el día de hoy, ¿cuál va a ser el tema? El tema del día de hoy es posible guardar secretos en la pareja. Es bueno callarse, es bueno expresar, es sano mantener los secretos o qué tan positivo es para la relación de pareja, que no tengamos secretos y podamos expresarlo. Y el asunto es que todos guardamos ciertas cosas, por supuesto, dentro de nosotros mismos, pero pocos sabemos mantener el equilibrio entre qué información me guardo y qué decir. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que siempre es una pregunta en muchos de los temas de pareja. Sí. Pero en el sexual, no sé si me la pregunte yo mucho esa. En lo demás de matrimonial, sí mucho. Pero ahora, ¿sabe qué? Yo creo que también, porque qué tal si yo le digo a mi esposa, le voy a poner una muy facilita, miré en un video que la muchacha hacía esto. Ajá. ¿Puedes hacerlo? O sea, digo, no, si le digo que miró un video, me va a decir que se va a enojar. Claro. Sí, creo que sí llega a ver esos secretitos. Sí, a ver, todo nace, fíjense bien, de una situación que me llegó a consulta. Una señora muere su pareja y le dan, llega uno de sus mejores amigos y le dice, oye, si moría mi amigo, me pidió que te diera esta llave. Es una de esas bodeguitas que se rentan en cajas de seguridad. Y le dijo, pues ahí están muchas cosas que son para ti y que él siempre las mantuvo ocultas, que es su dinero y entre otras cosas. Entonces, ella viene conmigo a pedir asesoría para poder encontrar una explicación que cuando ella abre la cajita, la bodega de la caja de seguridad, pues no solamente se encuentra, claro, con toda la parte de la lana o del dinero del amigo, sino que también se encontró muchos objetos femeninos y fotografías de su esposo con esa ropa y esa indumentaria puesta de fiestas y de eventos al que el señor acudió. Entonces, él sabía que de alguna forma en la vida esa bóveda se iba a abrir y dejó un papelito para ella. Cuando ella abre la bóveda, el papelito decía, si la luna tiene una parte oculta, ¿por qué yo no? Ok. Y en eso, pues se armó el merequetengue. Ella tiene una bronca fuerte, una depresión fuerte, porque no solamente murió el esposo, sino que descubrió una vida secreta que él siempre llevó a la par de su relación de pareja. Era un cochinote. No, pues nomás tenía secretos. Pero ahí vienen los asegúnes. Obviamente estamos hablando aquí de un nivel ya más elevado de secretos, pero en medio de eso, entre el mío y este secreto de Edelmira, entre vi esto en un video, ah, pero si le digo va a decir que veo mucho ese tipo de videos, a un secreto grande, en este espectro del medio hay muchos secretos que uno duda en decir. Muchas cosas. Exacto, exacto. Guardar el secreto es hacer valer tu parte individual, es cuidar como tu derecho a la intimidad. Pero la gran mayoría manejamos secretos desde, ay, estoy viendo a mi compañero, pues la neta sí me lo quiero merendar, pero pues si le digo o si hago algo y me lo guardo. O me imaginé teniendo sexo con tal persona o siento que el tener esa parte dentro de mí es como mantener algo oscuro y en realidad no lo es. Guardar un secreto dependerá mucho del equilibrio que quieras vivir en tu vida. Las relaciones de pareja dicen que ni tanto que quema el santo ni tanto que no lo alumbre. Hay cosas que tenemos que conservar en nosotros porque es parte de nuestra individualidad, es parte de mantener como ese saborcito de, tengo un secreto y lo saboreo y tal vez recuerdos de mi vida sexual, claro, o sea, me acuerdo con aquella persona que tuve ta, ta, ta y me lo guardo para mí. Ese es parte de tu equilibrio emocional. El problema es cuando tú decides salir y decir el secreto, es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros trabajamos en la pareja es la confianza. Sin embargo, el secreto es mío, es parte de mi historia, es parte de lo que yo deseo para mí, una acción que quiero hacer, una fantasía que quiero realizar, pero en el momento en que lo quiero compartir, es ahí donde se puede abrir algo que nosotros llamamos como esa brecha emocional en la que podemos alterar la relación de pareja y se puede perder la confianza. Hay secretos, se vale decir secretos sexuales o no, todo dependerá de la relación de pareja. Si no hay buena comunicación, si ves que tu pareja es bien azotada y si por cualquier cosa ya está, no hay que mejorar el divorcio. Aquí el asunto es qué tanto deseo para mí, qué tanto me alimenta conservarlo para mí y qué tanto lo quiero compartir, porque aquí hay un hecho real. La gran mayoría de nosotros necesitamos un testigo en el cual podemos confiar para poder contar algo que creo que está desbalanceado, que está descogeringado, que está de locos o que me estoy pervirtiendo por esa cantidad de deseos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese testigo, por lo general es nuestro mejor amigo o alguien que es confidente en nuestra vida, pero eso no sucede cuando vivimos en pareja. Pero también tenemos mucho miedo en general las parejas. Yo creo que lo que más le da miedo de contarle todo a su pareja actual es ser juzgados, o que vayan a pensar con cuánto se metió, esta de ser bien casquivana, bien ligera de cascos. Por eso a la güera no le digo si me gustan otras morras, mejor me callo. ¿Por qué le tienes que decir que te gustan otras morras a ti? Por eso, mejor me evito. Aquí hay una situación real. Hoy, en este momento de nuestra vida, la humanidad es cuando más libertad tenemos sexual, pero también es cuando más autocontrol tenemos, porque tememos el ridículo, tememos que nos juzguen y tememos ser calificados. Entonces, eso se vuelve una situación complicada, porque los secretos sexuales, como en este caso la pareja que hoy estoy atendiendo a la señora, lo que tiene es la sensación para ella de traición. Esa es otra cosa. Nos lleva a uno de las grandes dudas matrimoniales, es, ¿le debo de contar todo a mi pareja? Siempre ha sido como una gran pregunta, ¿no? Y anda uno ahí navegando entre sí y el no. No, a ver, en eso estoy de acuerdo, Don Cheto, pero también hay tres cosas importantes que trabajamos o vivimos en pareja. Uno es la familia, es ese entorno familiar, todo lo que tiene que ver con la familia. Otro es la parte individual, mi chamba, mis juegos, mis amigos, mis dominguitos de fútbol. Y otro que tiene que ver con la relación. Son tres esferas importantes con los que se vive en pareja. Los secretos están en la parte individual y tenerlos contigo es como salvaguardar tus deseos, tus fantasías, tus anhelos sexuales. Si los quieres compartir, eso será una situación que debes de meditar mucho porque tal vez hasta tus propios secretos tienen que ver con tu propia historia de vida. y temes externarlo para que no provoque un conflicto. Ahí tenemos que pensarla bien. Sí somos de la idea de que tenemos que guardar nuestros propios secretos y lo demás, cuando voy construyendo la confianza, puedo tener esas ganas de compartir, pero tener secretos es muy sano y muy importante para construir tu individualidad y tu propia intimidad. Ok, ahí estuvo la plática muy bonita, como siempre, de nuestra querida Delmira Cárdenas. Te mandamos un abrazo, Edel, hasta allá hasta la Ciudad de México. Estás ahorita, ¿verdad? En la Ciudad de México, queridos amigos, chambeando, saliendo ahorita de Televisa. Ahorita voy a otra grabación y así vamos por la vida. Ah, qué bonito. Y tenerla, pues, aquí, hombre, es todo un orgullo para nosotros que esté aquí Delmira Cárdenas, la que usted ve en los programas como hoy. O sea, la vi con Juan Soler y con Paulina Mercado, su mujer, que hicieron un podcast padrísimo hablando de las verdades entre las parejas. Luego con Chula, la psicóloga, que también se hizo famosa por este programa de las reinas allá en Netflix. La verdad, andan en todos lados, Delmira. Cada que quieren una psicóloga buena, la llaman a ella porque es la mejor. Gracias, Edel. Ay, gracias. Gracias y cualquier cosa que estoy, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente, Edel, Facebook, edelmira.mastersex. Gracias, Edelmira Cárdenas. Recuerde que Edelmira Cárdenas tiene terapia en línea de cualquier parte de usted del mundo. Méndele un mensaje ahí en sus redes sociales. Dígale que quiere una terapia individual o en pareja y son los menos moles de nuestra querida Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. ¡Regresamos! ¡Feliz Viernes! Oigan, oigan, antes de irnos, ve que Edelmira dijo que siempre tenemos un amigo al que le contamos los secretos. Sí. ¿No quieren contarnos un secreto aquí? No, la neta, no, no te tenemos confianza. Mira, hay dos cosas. Yo los secretos escojo a quién se los digo No, señor, lesbiones, girl, lesbiones. Es su compañerito. Sí, sí, que no confundan aquí la gimnasia con la magnesia, ¿no? Tú sí eres mi amigo chino. Cuénteme un chisme. Sí, te cuento un chisme. Te andan queriendo correr. Estoy trabajando en que no suceda, pero no te prometo nada. ¡Regresamos! Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Señores, estamos en vivo! ¡Estamos al aire 30, 30, 30! ¡Después de la hora! ¡Señores, vamos a hablar de la autocrítica! Iré, ¿la autocrítica es positiva o es negativa? Depende. Muy bien, Giselle, muy bien, hija, muy bien, querida aprendiz. Yo soy muy bueno para la autocrítica, ¿verdad? Yo me hago autocrítica. A mí, a veces soy bueno, a veces soy malo conmigo mismo. Exacto. Se me hace saludable y la autocrítica, como sin caer en el, soy un estúpido, no sirve para nada. En ingunearte tú mismo. Pero tiene mucho que ver con el conocerte. A usted me ha de preguntar, ¿a qué va toda esta plática? ¿A qué va toda esta plática? Que tengo un tema para el público hoy temprano en la mañana. A ver, échenlo. ¿Qué? Aquí lo quiero. Ahí te voy a aventar, pero un plato de caldo de res hirviendo. ¡Arde, perro! La autocrítica perrona. La autocrítica que nos sirva para conocernos a nosotros mismos y decir, sí, así soy. Ya sé que así soy. Pero por eso quiero hacer una pregunta el día de hoy al público, ¿verdad? ¿Qué te cae gordo de la gente que tú haces? Dicen los psicólogos que... Hay una frase que a mí me cae medio gorda, pero sí tiene mucha verdad. Debo aceptar que tiene mucha verdad. Lo que te choca... Te checa. Te checa. Entonces, los psicólogos dicen que cuando a ti te cae mal un comportamiento específico, hay una probabilidad altisísima, o como decimos en Michoacán. ¿Cómo? Altisísísima. No tú. De que tú hagas eso. Entonces, al verte reflejado en esa actitud, pues te cae gorda, te cae gorda. Entonces, la pregunta para nuestro querido público, que son cuatro personas que están oyendo ahorita, es, teniendo en cuenta la autocrítica y el de verdad dar un pasito más hasta el conocerte a ti mismo, de a cómo eres, ¿qué haces tú que te cae gorda de una persona, pero que también tú lo haces? Por ejemplo, el chino puede decir que me enojé porque... Le enoja es que lo hagan esperar y él toda la vida es esperar a la gente. Ándale, ándale. Esa es una muy buena. Yo te voy a decir una... Y por eso salió el tema. Por eso salió precisamente el tema. Por una plática que tuve. A mí me cae gordo que me arregle en la vida. ¡Ah! Pero a usted le encanta. Me encanta decirle a la gente qué tiene que hacer, qué debería hacer. Le fascina. ¿Por qué no haces esto? Es que tú estás mal aquí, deberías hacer y por acá. Pero cuidadito que a mí me digan deberías. ¿Por qué no haces esto? Me da un perro coraje y vale. Yerby, mi lonja, mi grasa, Yerby. Le gorgorea. Me gorgorea la lonja Yerby de coraje cuando la gente me quiere arreglar la vida. Y el tema es precisamente porque yo me di cuenta que a mí me cae mal que la gente quiera arreglarme la vida, pero yo lo hago todo el tiempo con las personas. Ya. ¿Verdad? Comportamientos que uno tiene y que le caen mal en otra persona, pero que la mera neta también uno lo hace. Son cosas que uno tiene allí. Ahí puedes decir, nomás todavía no tengo un ejemplo. Tú puedes decir, me cae gorda la gente que no sabe dividir el trabajo de la vida. Yo no sé dividir. Pero porque a lo mejor a ti tú no sabes dividir tus tiempos. O tú puedes decirlo de otra manera. La gente que no pone límites en... A mí me cae gorda, por ejemplo, la gente que no es amable y que trae todo su bagage y que llegas con la gente y ya está tufada, molesta, encabronada por cualquier cosa. Y yo creo que muchas veces... Tú tienes cara así de por andar en tu... Sí. No te das cuenta, pero... En tu trip. Sí. En tu trip de tus cosas. Sí. ¿Sabes qué? Sí eres. Sí, Erick. Sí, Erick. Sí. Sí. O sea, yo me quejo muchísimo de la gente que digo, ay, si no le gusta su trabajo, ¿para qué están allí? ¿Para qué están ahí? Y llega tirando madres este cuando llega todo perrado. Hay que estar de acuerdo. Y yo cada tres minutos tengo cara de... De pedo. De pedo, como dice uno, pues, de pedo. Ferrari. Yes, sir. Yes, what? Para mí es cuando la gente... Que la gente no dura en las dietas. Que no dura en las dietas la gente que no tiene compromiso. No, la gente que siempre está on the clock, que está haciendo todo bien rápido y que vámonos, que esto es el otro y yo soy así. Que están... ¿Cómo se dice? Como siempre, apuradas. Sí, apuradas. Ok, la gente que siempre anda apurada. They're always in a rush. Yes. Y dice que ya es así. Yo también soy un poco así, pero yo, de hecho, yo le dije un día a mi terapeuta, le dije, yo siempre traigo prisa a ninguna parte. Dos notas que yo siempre traigo prisa, pero en realidad no tengo nada. No tiene nada que hacer. Usted es de la gente que llega tarde y ya se quiere ir cuando llega. No tengo nada, no me esperan nadie, no tengo una junta importante. Muy cierto eso. No tengo que ir a ningún perro lado, pero siempre ando a prisa. Eso es lo que me cae gordo de usted. Ay. Sí, viejo, porque digo, no, no. Como dijo el Buki, acepto mi derrota, sé feliz. Sí, porque hay momentos, hay momentos que no es necesario que lo esté apurando. Like, I feel like you have to enjoy it y no lo disfruta porque siente siempre a fuerza que tiene algo más que hacer, pero no tiene. Dice, ah, esta está bien buena, eh. Esta está muy buena y yo quiero agradecer de antemano a la señorita. Dice, don Cheto, hoy me caen gordas las viejas que son bien hombreras, por no decir con la letra P. Ajá. Pero yo también, yo también soy, tengo bien hartos novios. Dice, lo bueno, lo de la diferencia sería que yo no lo hago por conveniencia ni por negocio, lo hago porque quiero. No estoy jugando, mira. Sí. Aquí está la chica del mensaje. O sea, ahí ya les caen gordas las viejas que tienen muchos nombres, las mujeres que tienen muchos nombres. Muchos novios y ya dice que trae un buena, una cantidad considerable y de ganado. ¿Cuál? Debi. Un aplauso para mi amiga. Ey. Muy bien. Vamos a decirle a la señorita Hernández para no decir que porque Hernández hay muchas pero su apellido Hernández. Ok. Jala a ti, Giselona. Ay, viejo. Tengo muchas. Tengo una list. Tiene una hora para que. No sabe qué. Siempre criticaba a la gente huevona y ya llevo un año. Que me ha huevonado machín. No, es que como lo dije yo durante la pandemia, ser huevón es bien facilito. Sí, o sea, salgo de aquí y ya no tengo nada que hacer y llego a mi casa bien a gusto. Me tomo mi respectivo nap de dos horas. ¿Cuál, debi? Y dije, güey, pues eso lo puedo aprovechar a lo mejor hasta para un part time de algo, para empezar un negocio, para ir al gimnasio. Y no, ya llego a la casa a huevonarme, ya no quiero salir todo el día. Ay, ya cállate ahí. Y me estoy volviendo en un doncheto. Para allá vas, para allá vas. No, donchete. Dice por acá nuestra amiga Samantha, doncheto, me enojan los... Ah, no. ¿Es vato? Edwin se llama. Edwin. Nomás, ¿por qué dice Samantha? Estará usando el Instagram de su ruca. Probablemente. Doncheto, los vatos rogones. Me caen gordos los vatos rogones. Ay, yo lo sabía. Pero nomás me peleo con mi esposa y ahí voy yo de rogón. Ya no hay que andar peleado. Ay, qué bonito es un vato rogón. ¿Es bonito? A mí me gustan los vatos rogones. Ay, chiquita. Claro que sí. Uno de mujer dice que no, pero sí nos gustan los vatos rogones. Dice, doncheto, la gente que anda siempre en el celular, me carregorda, dice Guillermo. Pero yo también asisto todo el día en el celular. That's true. No, 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 a mí me molesta que yo esté hablando con alguien. Ayer pregúntale a la Ferrari en nuestra junta. No, estábamos en la junta de la Ferrari en el celular y tres veces le dije que dejes el celular, que me pongas atención. Ah, pero ¿te digo algo? Sí. Ahora que tú todo el programa estás en el celular. Correcto, correcto. Ay, no te doy uno nomás porque me meten al bote. Ay, me corre, dígale. Así traigo. Yo me lo, ya traigo ganas. Doncheto, me cae gorda la gente, Griselda, me cae gorda la gente y mamilas, pero yo tengo fama entre todos que soy bien mamona. Ay, híjole. O sea, que le cae gorda la gente y mamilas, pero ella es mamilas. Así como que. Oye, hay gente creída que le cae gorda la gente creída. Sí, claro. Pues es que lo que choca, checa, regresamos. Tenemos un número en cabina para que nos llamen porque aquí están dormidos allá. 818-563-1055 o las redes sociales de Doncheto al aire. La pregunta, ¿cuál es, viejón? De nuevo. La pregunta es que te cae gordo de las personas, pero que la neta, la neta, tú también lo haces. Arre, regresamos. Uy. Don Cheto al aire. Lo que te choca, te checa. Y el tema del día de hoy en Don Cheto al aire es, ¿qué es esa cosa que a nosotros nos choca de otras personas, pero que nosotros mismos también lo tenemos? María Contreras, dice por acá en Instagram, síganme, Don Cheto al aire, dice, Don Cheto, me cae gordo que la gente no me conteste cuando le mando mensajes o que duro mucho consultarme. No, 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 no. Pero yo nunca le contesto a Nani. Yo soy muy de esas. Ok, está bien, está bien. He puesto mi teléfono en Do Not Disturb todo el perro día. Dice, Don Cheto, yo le doy raite a unos vatos que son chalanes. Y me cae bien gordo que no estén listos y salgan tarde. Pero cuando pasan por mí, yo nunca estoy listo y siempre salgo tarde. ¿Cuál? Esto nos dijo nuestro amigo Javi. Dice, Don Cheto, me cae gordo la gente que se levanta tarde. Ah, pero yo cuando no jalo, me levanto a las 12. Ándale. Lorena. Está bien, está bien. Chino, tú ya no juegas, tú ya dijimos todas las tuyas. Yo está bien. Don Cheto, me cae gordo la gente impuntual. Ah, cómo me enoja que lleguen tarde, Diego Calderón. Pero yo soy el último en llegar al jale. Saludos al chino. Saludos al chino. ¿Qué otra corta? Es que me estoy identificando. En todas las que están diciendo. Es que la verdad, tú eres muy quejón, hijo. Pero tú eres capaz de identificar que tu comportamiento es muy parecido a lo que te cae gordo de la otra gente. Pues no, no, no. No, no, obviamente. Ah, entonces sí tenemos problemas. Él ve la paja en el ojo ajeno. Él ve la paja en el ojo ajeno. Dice, Pablo, dice, a mí me cae gordo el chino. Y lo peor es que estoy casada con un vato que literal se parece al chino en todos los aspectos. Hasta pecera tenemos. Es que allí, es que allí. Lo amas, baby, lo amas. Es una adicción, dile. A través del chino hay proyectos que luego en vez te cae gordo tu marido. Sí. Pues yo digo que no. Yo digo que qué buen gusto tienes. Yo digo que el que rayó. Suertudota. Qué rayadonte. Suertudota. Este güey. Te rayates. No lo vais a dejar. No lo vais a dejar. Te vas a arrepentir. Oiga, dice este vato. Dice, cuando yo no era papá, miraba a mis tíos, amigos, etcétera, sentadotes mientras sus mujeres andaban en friega con los niños, bien chukis. Y llora de, este güey, ¿por qué no se levanta y le ayuda a su mujer? Y ahora que soy papá, también lo he hecho. Perdón a todas las mujeres. Yo el único comportamiento que siento que a mí me choca y lo tengo en casa y yo lo he permitido, es de que los niños no hablen español. Yo decía, ¿cómo? Ándale, esa es buena. No hablan español. Sí, si todos esos chiquillos que no les enseñan español. Y luego al rato los tuyos son unos sabuquitos ahí, machín. Tengo dos pochotes en la casa, machín. Machín. Es mi pelea con ellos, como no tenía... ¡Hable, pues hable! Aguante, vara, bofón. Aguante, vara. Aguante, vara, guango. De Soncheto, la gente quejumbrosa del clima, merci. La gente quejumbrosa del clima. Qué frío, qué calor. Pero yo así soy. Todos los días me ando quejando si está caliente, si está frío. Está bien. Eh, don Cheto, me cae gorda la gente amargada. Me llamo Gustavo. Saludos a todos en cabina. La gente amargada me cae regorda. Pero yo soy bien amargado. No hago nunca nada. No salgo nada en ningún lugar. ¿Viene atufadote? O que este es de la banda mía. Sí, José. A mí me cae gordo cuando la gente come rápido. Dice, hey, güey, disfrútala. Pero yo también soy igual. Dice nuestro amigo Rigo. Bueno, pásamelo, por favor, para que nos lo diga mejor al aire. ¿Cómo estamos, amigo Rigo? Rigoberto. ¿Estás, viejo? Buenos días, buenos días. ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire, viejón? ¿De dónde nos llamas, Ijin? Le llamo desde Sioux Falls, Dakota del Sur, viejo. Dakota. ¿Andamos bien internacionales? Oye, ¿nos escuchas por aplicación o ya nos escuchamos? No, por aplicación, por aplicación. Ah, está bien. Oye, vale, ¿qué te cae gordo de la gente que tú tienes? ¿Qué tú haces? Vivo, rápidamente, hágame el favor y sígame en Ijin, viejo. Antes de este día hablábamos todos los días, pero me hackearon mi Instagram y ya no lo... Ah, no, no. Ahorita no estamos para complacencia. No, sí, ¿cómo te encuentro en el...? Estás desmadrando el tema, güey. A ver, ya, dime tu Instagram. Mientras yo te busco, te jalas con el tema. ¿Cuál es? Todos hay que buscarlo. Ok, yo me llamo Rigo Padilla. Estoy en una camisa blanca al lado de mi mamá. Rigo Padilla, así, Rigo Padilla. Nada de números ni nada, nada, nomás Rigo Padilla. Nada, así es. ¿Traes una playerita blanca? Así es, estoy ahí con mi mamá, allá al lado. ¿Con tu jefa? No, no me salen bien a tus Rigos Padilla. Sí, eso le iba a decir. ¿No es guión bajo Padilla o algo así? No, no, creo que no está blanca. Hay un friego, bebé. No, ahí lo hago. Sí, ni un lado. Bueno, es para la otra. No, sí, Moses, ¿cómo perso? Ahorita te encuentro, pues qué güeyes. Mándale mensaje ahorita a Don Che. Ahora, pues bueno, jálate con tu desi y luego ahorita te encuentro. Rigo Padilla. Ah, pues mire, a mí yo me cae gorda la gente pelionera. Se busca pleito. La gente que busca pleito. Sí, pero cuando me hacen enojar a mí, no me paran. Ah, ok. Le cae gorda la gente pelionera. Ajá. Pero, pero él es un vato bien perrucho. Rigo Padilla. A ver, espérate. Ah, lo encontró, viejo. No, lo que estoy viendo es... Ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Neta? Sí, mon. A ver. Mira, está con tu jefa, trae una playera en una blusa negra, ¿verdad? Rigo Padilla. Qué amor. Y tú, mira, está guapo, Rigo Padilla, mira. Ahí está, trae una playera blanca y está abrazando a su jefa de perfil. Cero seguidores, cero post, ocho seguidores, porque ya te mandé request, viejo. Ahorita, Don Cheto, va a ser su octavo. Para que vea hasta Dakota del sur o del norte, ¿dónde está eso? Del sur. Del sur. ¿Vato que tiene foto de perfil con su mamá? Un buen hijo, un buen hijo de los que tú deberías andar buscando. ¿Dónde creas, bebé? Hasta Dakota del sur. A mí me gustan mucho de esos. Ay, no. El otro. Un pilmamudo más. No. Que sean buenos hijos. A mí me gusta que sean buenos hijos. Bien, bien. Hasta ahí le caen gordos los gays. Y mire. No, no. No estás loco este y no le hagas caso. Me llevo bien contigo. Me caes bien, dile. Me caes bien. Ven ahí, güera, güera. No, güera. Dice Don Cheto, no sé si va a... Está buen Cris Murillo. Saludos a todos, Don Cheto, desde León, Guanajuato. Lo estamos escuchando. No se había escuchado el concepto de la ley del espejo. La ley del espejo dice así. Todo lo que te molesta, irrita, enoja o quieres cambiar del otro está dentro de ti. Está bonito, ¿verdad? Gracias, querido Cris Murillo. Gracias. ¿Por qué no debes trabajar aquí a la radio? La gente come rápido, me cae re gordo, parecen vacas. Ah, pero yo, no, en menos de un minuto me acabo el plato, yo también. No, tú. A mí no me cae gorda la gente, come rápido. Pero te diré, sí regaño a Brian porque come rápido. Sí. Y yo como bien rápido. Qué ironía. Qué ironía. A mí me cae mal. Dice Monse, me cae gorda la gente chismosa y argüendera. ¿Y qué crees, amigue? Yo soy así. Yo soy así. Chismosísima. Don Cheto, la gente que para todo anda pidiendo paros. Me cae re gorda, que no saben ellos hacerlo por ellos mismos. Ah, pero a mí nomás se me atora un pedo y siempre ando hablándole a mis compas. David Ramos. Correcto. Esa está buena, esa está buena. Está bien, hijo. La autocrítica está perrona. Está bien. Mariel, a mí me cae mal la gente que se queja de todo. Y mi esposo es así. Y cuando nos agarramos a contar nuestras verdades salimos bien peleadotes. Dice mi compa Chengo González, me cae gordo ir a los partidos de mis morros y que los papás estén gritili-gritin a sus hijos. Ah, pero yo no paro de gritarle al mío y ya también he expulsado. ¡Oh, my God! Esta está buena. Yo creo que todo papá, ¿no? Te sale el coach que llevas dentro. ¿Sí? Es que ese coach no sirve. No mete a mi hijo. Mejor tiene al hijo de Don Cheto. Míralo. Nomás porque el hijo de Don Cheto no sirve. Ni sirve. Don Cheto, cae mala gente y que pone música y están cantando sobre las canciones. Pero yo soy igual. Pongo música y no puedo dejar de cantar. Haz de cuenta que yo pongo una rola y estoy cantando. De todo el rato. Déjala escuchar. Dejala la rola. Pero luego él también está canti-canti. Te descoza ahí. Esta buena y yo me identifico con Varys Guzmán. La gente que va sola en la línea del carpool y yo me subo igual sola. Nomás al rato que le den su ubicu de 425. Está el ticket en las carreteras californianas por subirte al carpool solo. Es una línea donde pueden ir solo carros con más de dos personas. Nomás. 425 la multa. Te lo digo por experiencia. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Notichet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diste de aquí soy! ¡Faz, celebra! ¡Faz, celebra! ¡Ya te traía gana! ¡Me acompañas a, ahí García Solís! Y, todavía quitándose las lagañas. ¡Ah, el chino! ¡Correcto! Bienvenido a tu trabajo, Chino Que no, todo bien, todo bien Bienvenido, ¿eh? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta profesional? Claro Locutores Claro Ay, a ver Mire, usted no es locutor, y él menos Entre colegas Oye, cuando tú tenías un programa matutino pa' ti solo ¿Sí llegabas temprano o nomás aquí te ha valido madre el turno? No, ponía grabado la primera hora pa' llegar a tu tiempo Y ahora sí llegabas tarde Aquí también y llegué en media hora después 40, güey No te manchaste, Chino, y gaste cuarenta y tantos minutos tarde No, no, no es una rata con los patrones, pero sí Cuarenta y seis minutos ¿Cómo le hace usted? ¡Peter! ¡Peter! ¡Chino, Gajir, 45 Minilay! ¡Claro no! Bienvenidos a Notiche, señores Se los controle la chica Ferrari que ahorita anda Anda desatada En la escalera del pedestal No te reconozco, Ferrari Tenemos hartas noticias que platicar el día de hoy ¡Oye, Notiche! ¡Me duele la panza! ¿Qué será? Más de 200 enfermos por osteones mexicanos en California 200 enfermos por osteón mexicano en California, señores ¿Te gustan los osteónics ahí? Sí No sabía ¡También! Tiroteo dentro de un popular centro comercial en Kansas City Deja herido Les tengo todos los detalles Además Dicen que llegó un burro a Marti A mí no me consta Lo que sí Descubrieron depósitos de agua en el planeta rojo ¡Vámonos a vivir para allá! ¡También! Dinero o clima O niños que abandonaron el carro mientras se bajaban al Smart and Final Con el chino ¿Qué es lo que ha dicho ese tipo de noticias? ¡Las únicas que dices! No, ¿cuándo, güey? ¿Has dicho de niños que abandonan? De clima Pero sí voy a decir de clima ¿Sabes? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Si Nes García regresa Prepárense a California Especialmente el sur Porque va a llover Y va a llover Machín Le tengo todos los detalles Cuidado, chino Ya te andan haciendo competencia aquí en el edificio ¿Sí? A un vato ahí en Algoncillo ¿Quién saca en Cerato? Ah, ese make-up el Blas Un vato en Algoncillo ¿Qué anda ahí? Blas Núñez Antes tú eras el nálgaro de aquí, chino Anda muy acuerpado Vato Como que te anda llegando allí Ya lo quieren poner en el clima en octubre Ponte más nalgas Ponte más nalgas Ni le diga porque va a llegar Hasta el número de crucero Ay, pobre perra Al rato va a venir el chino Bueno, aquí voy de Tijuana Voy boca abajo Porque vengo de Tijuana De que me pusieron nalgas Vengo boca abajo tres horas No me puedo sentar Bueno, empezamos Ah, no En los deportes Ok, en los deportes Señor Agapito Padilla Y en los espectáculos Quería tener más hijos Y yo más bien ya estoy buscando ser abuela Dijo Sofía Vergara sobre su separación Demandan a Madonna por llegar tarde a sus conciertos Los gringos dicen que si el boleto dice a las ocho A esa hora debe de empezar Alfredo Adame entra a la pelea entre Legarreta y Kuburu Y dice que mete las manos al fuego por esta última Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 es Notichet Oye, yo no sabía que a esta muchacha Kuburu Hasta canción le compusieron, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cuál? No sabía Sí, Don Omar ¿Pero qué canción? La de Don Omar ¿Cuál? Danza Kuburu Es Kuduro Kuduro Es diferente Ok Bueno, bienvenidos a Notichet, señores Un programa netamente científico ¿De dónde? Y hablando de eso ¿Perdón? Vamos a hablar de cosas científicas, señores Descubren grandes depósitos de agua en Martí Hay más o menos como a la mitad del planeta Con esta novedad, los científicos de la Agencia Espacial Europea ESA, por sus siglas en inglés La ESA ¿Qué onda ESA? ¿Cómo? ¿Qué onda ESA? Descubrieron enormes depósitos de agua congelada Bajo allí el ecuador de lo que viene siendo el planeta Martí Esto significaría también la mayor cantidad de líquido jamás encontrada en esa parte del planeta rojo De acuerdo con esa misma Agencia Espacial Europea Hace más de 15 años la sonda Mars Express comenzó a estudiar la formación de allá Pues del planeta, ¿verdad? Que es el más cercano a la Tierra, que es Martí Revelando enormes depósitos de hasta 2.5 kilómetros de profundidad Pero ahora con esta nueva investigación y con toda la tecnología que se tiene Ya para andar ahí Todavía no llega una persona a Martí Pero dicen que cualquier día, ¿verdad? Quién sabe, no lo vamos a ver nosotros, pero cualquier día Ahora con esta nueva investigación y con la tecnología que se tiene Descubrieron que se trata de agua congelada bajo el ecuador del planeta Colorado Gracias a este radar, la Sonda Espacial Europea y los expertos descubrieron Que los grandes depósitos bajo la superficie de Martí Están a 3.7 kilómetros de espesor Y las mismas señales que se hallaron en los cascos polares Porque hay cascos polares en el planeta Que son muy ricos, así dijeron ellos, en hielo Como quiera que sea, ¿será que sí es habitable Martí? ¿Ves que mucha ciencia ficción ha dicho que sí podemos? Hay que mandar al chino Vivir allí Hay que mandar al chino para que comprobemos No, la verdad no ¿No han visto la película de Martian? Claro Veanla, ahora la voy a recomendar en Viernes Peliculero ¿Es nueva? Acuerden, ¿miné? ¿Es nueva? De Martian, el Marciano Ah, el Marciano Marciano ¿Pero es nueva o ya es de ese tiempo? Pues como del 2000, ¿qué será? Como 2016, 15 Ah, todavía aguanta 15 No es 15 15, 15 No ¿1, 5, 15? No, 15 Pero es que es de Michoacán Yo también Ay, tú no eres Sí Tú no eres Yo soy de Morelia y a mucha honra Tú Ay, chiquito, serán Marimar porque ya no eres En este momento Morelia se deslinda de ahí Totalmente, Michoacán se deslinda de ti Dime, señor Su pueblo está más cerca de Guadalajara que el mío Yes Yes Nosotros estamos a 30 minutos de la barca Ve No manche Sí Usted está más pegado a Jalisco y a Guanajuato que yo Pues nomás está Está San Simón, Estanzuela Isclán Vista Hermosa Y La Barca No manche, no sabía Sí Por eso, entonces Luego ¿Por qué no está güerito usted? Yo estaba güero cuando llegué aquí Nomás que el sol californiano me tostó Adelante, Giselita Bueno, muchas gracias, viejón Autoridades informaron que seis personas resultaron heridas Luego de que se produjeron disparos dentro de un popular centro comercial En las afueras del centro de Kansas City, Missouri Este tiroteo sucedió en el transcurso de la tarde Y dejó cristales rotos dentro del centro comercial Cabe mencionar que dos de los heridos fueron encontrados en un área de comidas en el nivel inferior La mayoría de los heridos también eran adolescentes o tenían poco más de 20 años Pero la policía dijo que una víctima tenía al menos 50 años de edad Aunque no se supo de inmediato si algunos o todos los heridos estaban involucrados en esta disputa O eran transeúntes ¡Homí! Ahora, ¿cómo pasó? Dicen que fue una discusión verbal entre dos grupos y provocó este tiroteo en pleno morir O sea que dos vasas ahí, dos rasas ahí Dos grupillos ahí ¿Qué onda? Pues que barres ¡Banguinen! 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 Y ahí se hizo como que Pero no han arrestado a nadie hasta el momento, imagínese ¿No? No La gente está muy loca Ya sé Hablando de gente loca Vámonos contigo, Chinel ¡Al regresar, señores! ¿Sabes qué? No, deja de decir primero la mía de los ostiones Se me olvidó que la señorita quiere su exclusividad ¡Claro! ¡Chinius, tienes un momento! ¿Cuál es Chinius? Sí, es ahí, ¿te gustan los ostiones en el centro? De aquí de la ciudad hay una masquería muy buena No, de hecho, de hecho, la mayoría de los ostiones que yo como aquí en Los Ángeles están ahí en Downtown ¿Sí? ¡No manches! ¡Eso te digo! Giselle, te disparo unos ostiones en el centro ¡Ay, mendigo naco, güey! ¡Eres un naco! ¡Te están diciendo que es tan bueno! ¡Te estás guiando estúpida! ¿Crees que es tremenda? Bueno, señores, si ella, ella, ella es... Yo soy un vato más, güey ¿Qué te pasa? ¿Es la pelangocha? No, tampoco Tampoco, pero ya... Así como la ven La raza empezó a sentirse mal, ¿no? Que, ay, 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 que me doy la panza y de vomitar y de vomitar ¡Vomitar! Vomitar Estuvieron de vomitando y de vomitando Vomitando y vomitando Fueron más o menos 200 personas, según funcionarios del Salud del Sur de California Que ingresaron a los hospitales y ya se tomaron precauciones por estos mariscos que supuestamente ingirieron Ingirieron Y que son ostras ¡Vos ostiones, pues! Mexicanas Esto se registró de raza que viven en los condados de Los Ángeles y de San Diego Que están asociadas supuestamente a ostras importadas de una cosecha específica en el noreste de México Y ya el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo en un comunicado Que había más de 150 casos locales sospechosos de esta enfermedad gastrointestinal Vinculada al consumo de ostras crudas Probablemente causada por una cosa que ellos le llaman el norovirus ¿Norovirus? Hay como 150 en el área de Los Ángeles y como 50 y 50 y feria allá en San Diego Como quiera que sea Autoridades advirtieron a las personas que consultaran a los restaurantes sobre el origen de sus ostras Y que eviten comer ostras de Laguna de Guerrero Negro y Laguna Manuela de Baja California Así como de Bahía Salina de Sonora Que son de donde supuestamente vienen los ostiones Que andan poniendo bien mala de la panza a más de 200 personas Les digo algo Yo no soy muy fan de los ostiones A mí sí me gustan los ostias Pero ¿No los he probado como al Rockefeller? Como a Rockefeller Como a Rockefeller Como ya están ya cocinaditos Le ponen ahí varias cositas Como con ajito y así Yo con mi compa en Salas en el grill Los pone Y ya que están como calientitos los abre Cociditos Le echa limón Sal valentina Y vámonos para adentro Chulada Chulada Pero crudo crudo no No le saques guango Si soy Si soy No le saques ¿Cómo se dice ostiones en inglés? Oceans No, no sea mentiroso ¿Cómo se dice? Oysters ¿Serían clams? Oysters Shells No, se llaman oysters 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 ¿Sí oysters o no? A ver, tiene Es butter It's too early for that It's butter, parsley And other green herbs Y breadcrumbs Oh, breadcrumbs Ay, se antojaron ¿A ti te gustan los ostiones? Pero la, la, la ¿Te gusta la ¿Lo babosito? No ¿La textura del ostión? Hell no Mire Es que se siente baboso Ay, te encanta Bueno, vamos contigo Chino Ok, señor Oiga, le quiero dedicar hoy mi noticia ¿A quién? A, 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 a dos personas Que se van de la compañía ¿Quién? Mi novia Rebeca Garza Hoy es su último día ¿A poco sí? Allá en Houston ¿Cómo? Ya, sí Chiquita bebé Hay tanta perra novia Según tú que tienes Chino Ya eres tío De todas Es mi novia, hombre Ok Su esposo no lo sabe Pero ella sí Ok ¿Y a la segunda persona? El Tambochi también Bye bye No manches Tambochi hoy también Su profesor último día Ya se despidió Oh No Y tengo otro tercero Ah, no, no Hoy es su último día Espérate Ah, porque les vaya chido Ah, sí, un abrazo pues para ellos De hecho también Cindy hoy es su último día Oh, también Cindy No manches Sí Ay, Cindy tenía como cuatro meses No, pero es que Miguel venía tres minutos cada día Apenas está listo Oh, bueno, al menos alguien está listo pues Bueno pues Oh pues Nancy, pues también tu hija Todo así como dijo a mí, mi compadre Pepe Garza Te tengo viendo aquí como diez años No estamos tan listas Bueno Este, ¿qué te iba a decir? Suerte, ¿cómo dices? Suerte para ellos Deseándoles Para mi querida Rebeca Deseándoles todo lo mejor Y como dicen Y para Cindy Y como dicen Y para Cindy Y como dicen los reporteros del Gordo y la Flaca ¡Deseándoles lo mejor! Sus amigos Don Cheto y todo el crew Ahora sí Señores, vámonos a hablar de clima Y este es en especial para el sur de California Después de varios días soleados Porque mientras caía nieve en muchos lados Y toda la gente se moría de frío La neta es que aquí en el sur de California Estábamos a todo dar O sea, estábamos incluso en los sesentas En los setenta grados Y ahorita estamos en los cincuenta Sin broncas Incluso fue días soleados Pues se nos acabó señores Este miércoles se presentó Un sistema de tormentas débil Lo cual a partir del día de hoy Y hasta el lunes Lluvia en todo el sur de California ¡Lluvia! ¡Ah, hell no! Tu besos ríos como la lluvia ¡Lluvia! Que gota a gota fueron enfriando ¡Lluvia! No sé más qué dice allí Tu alma, mi alma y mi ser Tu alma, mi alma y mi ser ¡Lluvia! 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 Bueno, gracias señores ¿Eso fue todo? ¿Va a llover fuerte? Va a llover fuerte señor Prepárense Van a caer hasta 2.7 pulgadas Donde se va a inundar Prepárense gente de Lancaster De Ohio El condado de San Luis Obispo Y sobre todo Santa Bárbara Prepárense porque allá se están esperando Hasta siete Hasta cuatro pulgadas de agua Sus casas en Santa Bárbara Cuarren, puedes hacer ese jali allí Para que no se nos inunde ¿Cuál es el jali? El desi de la... Oh, que se rompió, Val Que rompió Para poner el otro tubito Para que... ¿De qué hablan, oigan? De la casa, pues Es que rompió un drenaje Ah, por eso se le inunda Sí Se le va a inundar el garage, viejo No, ya compramos bomba Ya compramos bomba y todo El chino ahí me ayudó Pobre encarnación Va a andar ahí flotando No, si nos tocó unas perras bombizas, Vale Cuando se nos metió el agua al garage Ah, ahorita el garage se inundó Y andábamos a puro con escobas Y a puro llenar este... Cubetas Cubetas y todo para sacar Sí Además el chino me consiguió una bombita allí Que luego me tranció Pero pues está bien ¿Qué le tra... A ver, cuente, cuente, cuente el chisme Que según el vato Me dijo Oh, conseguí una bomba por... Oh, pero... Ahorita voy por ella Ajá El vato Con el dinero que yo le di para la bomba Compró dos O sea, él quedó E hizo una tranza con el vato Y le compró dos por esa feria No manches, chino Y él se quedó una Mendigo tranza, güey Se quedó una Este... Y nomás me dio una a mí O sea, no le dio su cambio A ver, ¿pa' qué quiere dos usted? ¿Pa' qué quiere dos? Ey, ey, ey Así era el deal Yo llegué y el vato... Eso sí O sea, no le diste su cambio a Don Cheto Preferiste comprar uno para él O sea, me dijo el vato Llévate a los dos por cien Va Pues ese Y le cobró los cien a Don Cheto Nomás le dio los ochenta Nomás le dio los ochenta O sea, técnicamente Cincuenta era lo que le tenía que cobrar No, pero está bien Nomás que ya le salió Ya le salió Veinti bol a la vez ¿Y luego? La gasolina La costa es de los ochenta Pues mío La gasolina El tiempo Eso sí Luego fuiste en la lluvia Luego en la lluvia Hasta me lleva al Monterrey Es más ¿Me permites darte algo? Sí Una cachetada Bueno, adelante Entonces va a llover bien feo Vale Sí, señor Otra, voy a limpiar Llegando, vas a ver Voy a comprarme mis botas De uli Por si tengo ¿Tiene botas de uli? Por si las de uli Ahora sí, que literalmente Por si las de uli Botas de uli Ay, qué ridiculeces Y voy a comprarme un poncho Un poncho de esos De pa' la lluvia Un poncho Un poncho pa' la lluvia Ay, otra Y el domingo prepárese Porque va a haber tormenta eléctrica Así que ¿Aquí? ¿Eléctrica? Eléctrica Porque casi nunca pasa No, eléctrica no Un perro rayazo, güey Ahí que nos vaya acá Vaya Vaya Y para la gente que vive en los cerros Son elevaciones de 7000 pies pa' arriba Nieve Aquí en el sur de California Va a llevar Nevar ¡Ay, ya date por vencido, güey Yo no me doy por vencido Yo quiero que usted hable mejor Quiero un mundo contigo Ya date por vencido Soy un caso perdido Sí, pero la gente no es caso perdida Regresamos contigo ¡Ándele! Pa' que se le quita No, vamos contigo Regresamos contigo Pa' diga los deportes Pa' que se le quita Sigue, sigue maguey Estamos al aire Con Don Cheto No le gusta que le digan a Gapito Iba a ser futbolista Pero se fregó la rodilla Pasó por el tráiler Pero lo suyo, lo suyo Es ser jefe de escritorio Y dar aquí los deportes Con ustedes Tito Padilla En Don Cheto al aire ¡Señorecito Padilla Deportes y Jín! Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentre Feliz inicio de fin de semana Arranca el día de hoy La jornada Número dos Del fútbol mexicano Don Cheto ¿Cómo arranca? ¿Dónde arranca? Aquí se los tengo El día de hoy En el Angelópolis El Puebla Recibirá a los Rayos Del Necaxta También el día de hoy Atlético San Luis Recibirá a los Pumas Del Chino Claro que sí Y vamos a jugar Y ser la jornada Del viernes Recibiendo al Cruz Azul El día de mañana Peluca Se medirá a este A Mazatlán Águilas de la América Que le caro Atlas contra Tijuana Y ya Ya domingo Bueno pues Tigres Se medirá a Guadalajara Santos a Monterrey Queda pendiente El de Pachuca Contra León Don Cheto Oiga hablando de León Hablando de León Le tengo la noticia Ya Ya según Es un hecho Ya le dijeron Adiós Un emotivo Video para Guardado allá Realmente también Le dieron otro video Aquí en León Pero es el único equipo En el mundo Don Cheto El León Escuchen bien El único equipo En el mundo De haber tenido En sus filas A jugadores Con cinco mundiales La Tota Carvajal Rafa Márquez Y ahora se une El principito Andrés Guardado ¿Qué le parece? ¿Cómo pasa Andrés Guardado? Pues ya le dieron Su bienvenida A través de las redes sociales Andrés Guardado Ahora con los panzas verdes Los esmeraldas de León Todavía trae con qué No creen ustedes Que todavía trae con qué Guardado Yo es cien por ciento Y la chino Así dijeron Así exactamente Lo que iba a decir Así dijeron De Andrés Guardiñay Mira Doscientos goles Once títulos Y sigue callando bocas ¿Qué te parece? No, pero Guiñán No mira los treinta y siete años No, Guiñán Llegó bien Llegó bien Pero bueno, está bien O sea, ojalá y me cae el hocico Y juegue bien Y... No, juega muy bien Chino, ¿a poco no lo has mirado jugar? Chino, ha sido hasta capital No, sí lo voy a jugar No, no digo que sea malo Pero obviamente Pues bueno, vamos a demostrar Y que León Pues para beneficio de León Que esté chido Bueno No lees con este titito Y nomás está viendo Siempre está viendo lo negativo Vale Tienes razón Don Chete Mira nomás Siempre estoy dando sabias palabras Sabios consejos Por eso lo amo Don Chete Por eso sí De verdad Lo obvio También tú Respira, Tito Tranquilo Bueno Vámonos ahora Al deporte de las diagonales Del deporte del emparrillado Que el día de mañana Arranca Don Chete Las Vamos a poner así Semifinales de conferencia El día de mañana A la una de la tarde Apúntele todo aquel que le guste El fútbol americano Una de la tarde Una y media de la tarde Tejanos contra los cuervos De Baltimore A las cinco Con quince de la tarde Partidazo Por favor Ojalá que los cuarenta y nueve Hayan mirado Y el méndigo partido Entre paques Contra los vaqueros Por favor Así están Los empacadores Se me dirán En el estadio de la mezclilla A los cuarenta y nueve San Francisco El día domingo Bucaneros Contra los leones De Detroit Y también los jefes De Kansas City De muy buen partido Ante Búfalo Jefes Que ahora no jugará En su estadio Que ahora tendrá que Viajar a Búfalo Y de esa manera Bueno pues jugar Esos dos Bueno Esos dos grandes Corvas Como Alan Y como también El señor Mahomes Así es de que Buenos partidos Don Chete Vamos a ver Quién pasa A la final de conferencia Este próximo domingo Ya por la noche ¿A quién le va Don Chete? Sea sincero ¿A quién le va? Por la Kansas City No bueno De mañana Yo creo que los cuervos Los cuervos Y si la ando Viendo que da sorpresa Los Green Bay Los vaqueros Ligoloso Ah Mira tú cálmate Yo le voy a tener Pero está bien Está bien Está bien Mira que chino Cuervos Ustedes Los jefes Yo cuarenta y nueve Está bien Estamos divididos Los que quiero Creo que van a pasar Para mí Los bucaneros Y Kansas City Pero me gustaría Que pasara Bills de Búfalo ¿Sí? No yo veo Yo veo fuerte A Kansas City La verdad Como que ya entraron En razón Ahora sí Sí lógico No estoy diciendo Que es un mal equipo Muy mal Está jugando George Adams está jugando A altísimo nivel Pero ya cerraron fila Los jefes Tenían problemas Por ahí en el vestidor Ya se sentaron Los pusieron en su lugar Y los veo ya Muy compactos Pero sí Tiene razón Es un partido Muy cerrado Del otro lado Bucaneros Demostró muchísimo Sí Para mí Kansas Sí bueno Mahomes es muy bueno O sea bueno Obviamente Por algo Pero tiene una Ofensiva muy perrona Pero como que no se entienden Como que no han llegado A hacer Y ahorita Le están soltando bastantes balones Buen punto Le están soltando bastantes balones Los receptores Y es una de esas frustraciones Muchas veces Por eso hay en esos problemas Pero como digo Ya le dijeron Tranquilo Vamos a trabajar Como hemos hecho Y ahora sí Vamos a ver La verdad Yo no estoy entendiendo nada Nomás le voy a hacer al güey Que sí Es que la defensiva Todo tiene que ver Con la defensiva Yo así Cuando me explica Sobre el fútbol La ofensiva Oh sí Oh wow Voy a hacer al güey Dijo el chino Buen punto La ofensiva De los Kansas Sí está teniendo Pero le estoy explicando Que estuvo En los últimos partidos Soltando muchos balones Los receptores Y era la frustración De Pan Mahón De que ya balones O sea La ley de un receptor Que si te pega Entre el pecho Y las manos Es balón Que pudieras haber Agarrado Y se lo estaban Soltando muy fácil Y se estaba frustrando Pero ojalá Que sea este partido Uno de los mejores Y que pase el mejor ahí Hablando de Y seguimos en el fútbol americano Entre fútbol americano Y fútbol Don Cheto Se da a conocer Que si será El estadio De los vaqueros De Dallas Para la final De esta Copa América Dos mil veintiséis No La final de la Copa del Mundo Dos mil veintiséis Que sería En el estadio De los vaqueros Dicen que ya está Muy adelantado De que El segundo lugar Es el sofá Pero que Los vaqueros El estadio De los vaqueros Se está muy cerca Ya de cerrar Todo lo que sea La final De la Copa del Mundo Ahí con ellos Ahí está Eso De fútbol Entre fútbol Y fútbol americano ¿Qué le parece? Hey Tito Padilla Que va a ser allí La final del mundial Creo que necesitamos Unos cursos intensivos Por parte de Tito De fútbol americano Cuando gusten Vamos a empezar Por explicarles Que es un primero y diez Que es un safety Vamos a empezar Poco a poco Con palabras Comprendibles De ranch Porque el refri No sacó tarjeta Y tiene un pañuelo ¿Y cuándo es cuando Meten gol? Pero si la voló ¿Por qué? Pero si la voló Por arriba De traves de ellos ¿Por qué Se lo contaron Como tres puntos? ¿Y por qué Cuando tienen El tie-down ¿Por qué no más Conta como un punto? Todo eso Lo vamos a explicar No se preocupen ¿Verdad chino? ¿O qué? Ah que sí Tito gracias Pues hijo Don Chete Es un placer Un amorranje De emoción Síganos en mis redes sociales Tito Padilla 7 4 En espacio O Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me borro Me suelo Desaparece Quien digo Boca Deportes Tipo Padilla Regresamos Con los espectáculos Ahí García Solís También voy a hacer Como que te entiendo Don Cheto Si hablamos de gritos Exageraciones Pleitos Chismes Rumores Y comentarios Sin confirmar Estaríamos escribiendo El siguiente segmento Aunque el día Que solo dice Información confirmada Los espectáculos Con Saif García En Don Cheto al aire García Solís Ahí Presente ¿Cómo estás Vale? Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá De las fronteras En este viernes De pintarle La nariz roja Al payaso ¿Cómo está Mi gordo Precioso Chiquito bebé? Pintándole La nariz roja Al payaso Ya ves o no Señor Está muy orgullosa Sofía Vergara De su trabajo En Griselda Que lo está presentando El día de hoy En Colombia Desde ayer Estaba por allá Y la verdad Es que ha hablado De muchas cosas Se ha mostrado Muy open Muy vulnerable Platicando de muchas cosas Ya habíamos platicado La semana pasada De que hablaban del dinero Donde ella dijo Claramente Que su vato Ganaba menos Y que fue una De las razones Por las que Realmente ya hubo Una separación Y que ella no se volvería A casar O no volvería A tener una pareja Que ganara menos que ella La cuestión es que Ahora entre las cosas Que dijo Sofía Vergara Es Yo manganelo Quería tener hijos Y yo a mi edad Yo ya estoy Para tener nietos Hay que recordar Que Sofía Vergara Tuvo un hijo Muy joven Y que ya tiene Veintitantos años O treinta Güey Y ya está treinta Bueno ya está grande El morro Oh si el morro Que tiene Como la de 31, 32 Ya La cuestión es que Ella dijo Que ella ya quiere Que le den nietos Ella ya no quiere Embarazarse para nada No pues es que si Es que se nos olvida Pues que ella ¿Cuánto se anda quemando Ya el tostón? Treinta y dos años Tiene su hijo Ella se anda quemando El tostón Sofía Vergara No si viejo No manche Digo está muy bien Conservada ¿Verdad? Pues la verdad Si yo me acuerdo Que estaba chiquita Y la veía Y I was like Dude she's so pretty Like dude She has to be like At least fifty something Ella tiene 51 años 51 años Oh si 51 del águila Si No pues se ve muy bien Conservada tú Aquí estoy Está guapísima Dormiré en alcohol Oye pero aparte Aparte que no Supuestamente ella tenía Sus ex frozen Yes Con su ex Si Ella que han tenido De novio Que han nacido novio Luis Miguel No salgo yo Allí en la lista No no creo Imagínese Luis Miguel viejo Come on El sol de México Hay muchas morras Que tienen sus resbalones Ya pues Yo quisiera ser Un resbalón De una de esas ¿Cuándo? Usted ha tenido Varias parejas famosas Sofía Vergara Pues yo si soy Un resbalón Por atrás Parezcurrez Por adelante Y balón Perro ese Yo mañana Estaba guapo Ay si yo lo conocí En persona Un mangote Sofía Vergara Quiero ser tu esclavo Tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy Lo que te dice Tanto hiper No me dejes Jamás Mira te tengo Una noticia buena Y una mala chino ¿Cuál eres el primero? La buena viejo Si puedes andar Del brazo De Sofía Vergara La mala Ocupo otro perrito ¿Qué tiene? Hasta el mendigo Perra de vivir Mejor que yo Señor por otro lado Demandan a Madonna En Estados Unidos Enfrente a una demanda Por empezar tarde Su gira de conciertos Celebration Tour Y es que ha aparecido En el escenario Hasta tres horas tarde No pues tampoco El portal de noticias ABC informó Que la reina del pop Cuenta ya con una demanda En Nueva York Ya que dos hombres Acudieron Que tras su concierto Justamente Allá en Nueva York Se presentara tan tarde Decía que el boleto Decía 8.30 de la noche Y el concierto Empezó 10 y media Y lo que los están Están argumentando Estos hombres Diciendo lo siguiente Ellos pudieron ponerle 10 y media En el boleto Si ponen 8 y media Yo planteo Yo pongo Yo pongo En mi lista De prioridades Si puedo mañana Pararme al trabajo Si puedo tomar un vuelo En la madrugada Si puedo ir A no sé dónde Si el concierto Empieza dos horas después Es un falso Advertisement Se puede Yo digo que Lo máximo que te pueden Dejar esperar Es una hora Pero ya dos horas Así se me hace Una grosería De los artistas Hay muchos conciertos Gringos que si Por ejemplo Me tocó con Adele En Las Vegas Que decía 8 Y a las 8.05 Ya estaba empezando El concierto Oh si Claro Es muy de latinos Que el concierto Diga a las 8 Y empiece 9 y media Y uno de latinos Sabe Porque uno dice Nunca empiezan a las 8 A las 8 8 y media Si Es una realidad Pero los gringos Dicen que no señor Dicen que si ahí Dice una hora Esa es la hora La que tiene que empezar Oh bueno Está bien Porque también dos horas Ahora digan Sin una Luis Miguel Que también le encanta Salir al escenario Tardísimo ¿Verdad? El sol también Es lo malo de Luis Miguel Valí Que es un vato Que hace una cosa Todo lo hace a la perfección Pero ir a un concierto De él Es como Juga la ruleta rusa No sabe Si va a cancelar Si va a amanecer De humor Y no va a presentarse Si les salió Un almorrán Al bajista Y no Mejor siempre Y no No es Si va a llegar borracho Si va a pasar Si no sabe Bueno y que más La verdad Pero bueno Vamos a ver Si proceden Esta semana Pero si por lo menos Yo creo que lo que van a hacer Es regresar Es el dinero A pesar de que Si fueron al concierto Bueno Está bien Si es lo justo Si la raza Si la raza Quiere ser Pancho Si tiene donde agarrarse Ahí Es que yo Esto y esto Bueno y que más Alfredo Adame Mete las manos al fuego Por Annette Kuburu Luego del pleito Que se genera Entre las dos Una exconductora Y la otra conductora De hoy Alfredo Adame Ahora que va a entrar A la casa de los famosos La próxima semana Ya se va a encerrar ahí Para estar en este reality show Dijo que Él metía las manos Al fuego por Kuburu Y dijo que Ella tenía Completamente razón En todo lo que había dicho Y dice que ella Conocía perfecto El modo superandi De Andrea Legarreta Dice Todo lo que está diciendo Es verdad Desde el 2012 Y hasta el 2017 Cuando yo salí del programa Mostré Que yo era el golden boy De Televisa Pero ella Ella en una junta Dijo que yo no era el titular Y siempre me ninguneaba Y me trataba mal Ella se sentía La primera dama De Televisa La reina del programa Dice Nunca fue la titular Y el día de hoy No es la titular La titular del programa Hoy El día de hoy Es Galilea Montijo No Andrea Legarreta ¿Qué opinas tú De eso? ¿A ti quién es la titular De hoy? Galilea Yo creo que las dos Yo creo que las dos No, yo digo que Gali Para las cosas más familiares No ponen a Galilea Tengo dos preguntas La primera era esa Y la segunda ¿Quién es el golden boy De aquí el programa? Pues yo ¿Es acaso el chino? Sí Yo soy el golden boy Para empezar no es boy Y de oro Si es de oro Va a ser o de chapa de oro O robado No señor De chapa de oro Es que deja verde Soy el golden boy del programa De la radio Si fuera el golden boy El golden sería O chapa de oro O robado No, sí Yo creo que el chino Sería de esos Que si te dejan Si te andan dejando verde el cuello Y además de boy No tiene absolutamente nada ¿Cómo no? 45 años ya no se puede ser boy Que ya me voy Que ya me voy Que ya me voy ¿Cómo se llama? Soy ese No, lo que pasa es que soy ese oro El otro ¿Cómo le llaman? No sé ¿De qué otro toro? Tú eres chapa de oro No, no, no ¿Cobre? ¿Oro del que cago el toro? No, aquí se quedó Como árabe Lo que dice Lo que dice El señor Alfredo Dabé Dice Corrió 13 conductores del programa Pregúntenle a Ernesto La Guardia Pregúntenle a Erika Buenfil No manches, neta güey Dice Yo puedo dar muchos datos Y seguramente Ya obviamente el comercial Lo voy a dar adentro De la casa de los famosos Diciendo que ahí va a hablar de más Voten por mí a decir Pues quizá habla mucho De André Garraleta Le Garreta A ver Yo a mí se me hace muy sus Muy sospechoso Que ya sean varias personas Que estén opinando lo mismo Entre ellas Sherlyn Porque también Sherlyn Se le hicieron lica A una conversación de ella O sea Alfredo Adame Acá está morra Yo siento que como dicen Crea fama y échate a dormir Sí, sí estás Eres sos Es como la típica Gur Vibes, ¿no? Mire, tanto a Andréa Le Garreta Yo las conozco De forma personal Y las he entrevistado a las dos A Andréa Le Garreta Y a Galilea Montijo Ninguna de las dos Ninguna de las dos Es buena persona ¡Oh! ¡Oh! No, no No, no Ninguna de las dos ¿En qué aspecto, amor? No, que son mamonas Son payasas Insufribles Por no decir otra palabra Bueno, a lo mejor contigo Pero a lo mejor en la No, no, no Bueno, en la comunidad Sí es buena gente con su hijo Es buena gente con su mamá Seguro Pero con el público O sea, con la gente Con la que trabajan alrededor No son buena gente Es que... Alguien que trata mal A los maquillistas Que trata mal A los técnicos Que no saluda Que solamente cuando anda de buenas Trata bien a los demás Que se da... Se pone ella en un lugar de poder Y de... Yo traigo el saltén por el mango En un programa No está bien Eh... Yo fíjate que no me lo... No me lo imaginaría de Galilea Porque se ve como que She's humble But... Mira, hay mucha... Hay mucha gente que usted ve Simpaticísima En programas de comedia O en telenovelas Y que son un... Cadete... Dolor de... Dolor de... Saludos a Don Cheto ¡Ah, no, chiquito! ¡No, yo quiero! No te lo voy a permitir ¡No, yo quiero! Se lo escuché ¡Oh, no! ¡Uno! Ok Este... ¿Ese me dolió? ¿Por qué? Porque yo no soy... Usted lo ven ¡Ay, Don Chetito bonito en la tele! ¡Ay, Don Chetito! Hombre, afuera es... Molusco Bueno, no platico ni nada Porque después... ¡No he topado! ¡Pero, hey! Yo soy como los jóvenes Denme por mi lado Platiquen de los temas Que me interesan a mí ¡Ay, sí! Y no me paran De tragadera Bueno Pero habla de algo Busca a mi mi lado ¿Qué más tú? Yo le busco a su lado Si quiere ¡No, qué! Si soy Said Sí, soy Said ¡Sí, señor, estamos en vivo! ¡Sí! ¡No, hay que haber tumbaburros ahí! ¿Qué soy yo ante las acatis? Señor, dijimos que randomly Once a week íbamos a tener tumbaburros Y last week we didn't ¡Ay, perro! ¡Ah! Anda a esperpa al inglés todo Entonces hay que hacerlo, señor Hay que sorprender a la gente Surprise, surprise Surprise Ok, está bien, señores Bueno No estaba planeado Pero pues así es este hipograma Sin planear Porque pues no planeamos Bien desorganizado Pues no planeamos Pues no planeamos Entonces que la raza se jale ¿Pueda? ¿Tú? Sí Claro que sí 818-563-1055 Para participar en el tumbaburros Donde usted se puede ganar hasta 500 dólares Recuerden, las reglas son muy sencillas Son cinco preguntas Cada una vale 100 dólares Usted se puede retirar en el momento que usted quiera A partir de la de 200 Usted la puede pedir doblada Donde usted escogerá Quien le haga la pregunta Puede ser Said con espectáculos Y es el bravo con cultura general O un servidor con deportes A ver, la primera palabra que digan Es la que se tomara como respuesta Mucha suerte Es lo más clarito que te he escuchado hablar Dice Everardo Everardo Manrique Que si puede venir a la cabina ¿Eso qué? Que viene Que anda aquí en Alabama Y que anda en Bulba Aquí no es Alabama Jálese viejo Aquí vengase unos minutitos Pero llegue temprano Porque el chino se va a las 10 Sí Pase por una tarjeta de Starbucks Y es la cual lo de entrar Jálese 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 No, jálese compa Ok Todo mundo participa De todo el mundo Así que a marcar Y mucha suerte La pregunta del millón Y ustedes tienen sus preguntas No, güey Yo estoy saliendo mal Yo sí Te digo que este Y te digo Una cancioncita, ¿no? Ok, por una cancioncita Para ganar las preguntas Una canción, viejo Pues está bien Regresamos con el tumbaburros Que nos llamen ya Número en cabina La primera llamada Gente la vamos a agarrar La primera que le entra 818-563-1055 Esta morra Pase ¿Qué viejo? Está bien ¿Qué? La mía ya le entró Lo malo que la primera Que está al lado de Don Cheto Es ahí ¿De qué habla? Nada, nada Está bien Ya, para eso Nomás sirvo No, yo no me estoy riendo ¿De qué habla? No, güeyes No, mí Lo amo, señor 818-563-1055 Regresamos con el tumbaburros Don Cheto al aire ¡Señores! El tumbaburros ¿Qué puede ganar hasta 500 bolas En este momento? ¡Llámenos! 818-563-1055 818-563-1055 Las líneas están llenísimas Don Cheto Llenísimas, señores Llenisisísimas Mucha suerte Para la gente que quiera ganarse La corta feria Este, ya estuviera marcando En este momento O antes, si es posible Déjale pico yo A la llamada No, ahí te va La primera No, yo le pico La primera que entra A ver, venga La primera que entra Y me la paso, por favor Buenos días, ¿quién habla? Mónica Hola, Mónica Hola, Moni Hola, buenos días ¿De dónde nos llaman, mi querida Mónica? De aquí, de la ciudad de Montebello Oh, de Montebello Miren, qué bonito Miren, qué bonito Miren, qué bonito Miren, qué bonita ciudad El Montebello Hoy están haciendo unas casotas Ahí para el Móleda Y para donde estaba la Ah, sí A para arribita del Móleda ¿Tú, Mónica? Sí Va a comprar una de esas allí Ay, ahora resulta ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, pedas? ¿Cuándo, güey? Oís, Mónica Casada, soltera, divorciada Buscando un viejito como yo Casada, Don Cheto ¿Cuántos morrillos tienes? Tres ¿Tres? ¿Cuál de...? ¿Y dónde eres originaria? De Michoacán, vale De la ciudad de Oaxaca ¿Ores de Oaxaca? Es todo Qué bonito Oye, ¿qué te voy a decir, Mónica? ¿A qué te dedicas, Mónica? ¿A qué te dedicas, Mónica? Soy ama de casa, Don Cheto ¿Cuánto tienes viviendo acá en el norte? A 20 años ¿A poco, sí? Ya la trago el perro, ¿no? ¿A qué edad te viniste? Tenía yo 21 años Entonces ya tienes 41 Fuiste a la escuela ahí en Oaxaca Me imagino entonces, ¿verdad? Sí Ok, ok ¿Hasta qué año estudiaste allá? Hasta la secundaria Ok Qué casualidad que para tumbaburos Hablan puras amas de casa ¿Qué te importa? Y para naciones ya pura mamá luchona ¿Qué te importa que hable? No le hagas caso tú A oidos de A chigidos de puerco Oidos de matancero Ok, Mónica Oye, Mónica ¿Estás lista tú para ganarte los 500 dólares, baby? Eso espero, Don Cheto No, yo también espero mucho de ti No te quiero meter presión Pero I'm expecting a love from you ¿Eh? Dijo el gabacho Vamos a la de 100 dólares, mi querida Mónica Ok Ahora le voy a Mónica Señores, soy yo a eso, Mónica De la bonita ciudad de Montebello Casada con tres hijos Ella es de Oaxaca Vamos a Oaxaca Ahorita se dedica a ser ama de casa Ya tiene 41 años de edad Estudió hasta la secundaria ¿Qué le pasó, Don Cheto? ¿Qué le pasó? Y vamos con la primera pregunta Por 100 dólares, mi querida Mónica De Montebello, California Por 100 dólares, dime Por favor, por 100 dólares Mónica, bien facilito Mónica Mónica Dime por 100 dólares ¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? El león El león, señores Mónica, para reina gay Mónica, para reina gay Muy bien, Mónica Qué inteligente eres, hermana Oh, wow Mónica, si te ves con una IQ Impresionante Impresionante Oye, Mónica ¿Qué harías la de 200? ¿O te retiras con tus 100 bolas Para que nomás vayas al mol ahí de Montebello No, vamos por la de 200 dólares ¡Eso, hermana! Señores, 200 dólares Vamos por la de 200 dólares Mi querida Mónica De Montebello, California Right now Mónica, he's participating In the two birds Where are you? Y en perrón, señores Right now Mónica, ready Mónica Mónica, she's ready She wants people The chicken from you She wants The chicken from you ¿Cuál chicken? ¿Cuál pollo? ¿Cuál chicken? ¿Cuál eggs? Escuchen bien She wants She wants Ella quiere The chicken? ¿Cuál chicken? A chicken Un pollo Apoyo A chicken No, support No, apoyo es support Apoyo no es a chicken No Vamos mal, eh Su crossover Está muy mal, eh It's food It's food The monkey Apoyo no es a chicken No, señor Aquí la miran más Seguimos por 200 dólares Dime, por favor ¿En qué restauran? ¿En qué restauran? ¿Venden? Se me es que está ya la hice A ver Ni modo, ya la voy a hacer ¿En qué restauran? ¿Venden la hamburguesa Big Mac? Sí, ya la hice No Cinco En el McDonald's Guantito Mónica para Reina Gay Mónica para Reina Gay Se está manchando Con esas preguntas Bien piratas Mónica ¿La quieres doblada, bebé? Quiero que ganen la moniquilla La mía está bien fácil, bebé Yo también quiero que ganen Mónica Mira Te quieres ir a la de 300 Te retiras con 200 O te arriesgas a la de 400 Con estos muchachos De altres Bueno, es para nada Abre los cinco macetones Ay, ¿qué le pasa? Oh, my God Le iba al salón Le iba al salón La quiero doblada, don Cheto Te amo, Mónica Hola, Matizola Deporte está bien fácil La mía está bien fácil, Mónica ¿Cuál escoges? Giselle con cultura general Zahid con espectáculo solchino Con deportes Matatizola Con Giselle, por favor Ok, Giselle Ya perdiste Ya perdiste Mónica La mía estaba papísima Presta mucha atención En una de las palabras De esta pregunta, ¿ok? Porque esa va a ser como tu clave Para ganarlo No, si quieres dar la respuesta Mucha suerte Mucha suerte, mi querida Mónica Por 400 dólares La zoología ¿Qué estudia? ¿Qué estudia la zoología? Cinco Es la ciencia de los animales La zoología La zoología Estudia la ciencia De los animales En la ciencia de los animales Muy bien, hermana ¿Qué tal? ¿Qué tal de la moniguilla? Bien, Mónica Muy bien I'm so surprised for you I'm so proud of you, Mónica Alcanzaste a googlear lo más Bien, bien, bien No, claro que no Te amo, Mónica Mónica, ya tienes en tu bolsa 400 dólares, Mónica ¿Quieres retirarte? O le damos a la de 500 Porque ahorita andas brava, Mónica Légale, desaspónate Me retiro, Don Cheta ¿Por qué, Mónica? Ay, Don Cheta Es que nada más Me estaba reventando los grabados Y quisiera hacer un banquepazo Pero no se puede Está bien, pues, hija ¿Le puede ser la de 500? ¿Le puede ser como un cáliz de la de 500? No, no, no Se nos gasta las preguntas Se me gasta las preguntas Y lo huyó ¿Qué güey se hago de por sí? Es las que traía hoy Bien fácil Mónica, se retira con 400 dólares Mi querida Mónica De Montevideo, California Directamente desde Oaxaca Para el Mundo Mónica Unas palabras para el público Mónica Que te está escuchando ahorita Muchas gracias a todos Y saludos para mi esposo ¿Cómo se llama tu gran error? ¿Cómo se llama tu gran error? ¿Cómo error, señor? ¿Víctor? Sí Pero di el apellido, pues Para que sepa Porque hay milis de vítores ¿Mande? Di el apellido de vítores Sí, ¿dónde trabaja? Trabaja en un... Se dedica a la fabricación De interiores de carros Y ahorita va rumbo al trabajo De seguro va yendo Salud, Víctor Ya no vaya, regresa a ti Ya tienes el día Ya te hablo de la semana Ya lo armó Ya 400 bolas Ya regresa a ti Ahorita van a ir al pollo loco Y van a ir a comprar ahí pollo Y van a comer pizza al rato Los morrillos Se van a poner bueno Ya regresate Se van a poner bueno Se van a poner bueno Ya 400 lucas Ya caí hasta el rato Y van a ir hasta el Cisler, hijo No, ese dinerito es de la Mónica Ahí al mall Ah, en el mall de Montevideo Hay un... Hay un Olly Garden ¿Qué? Hay un Olly Garden Allí de voladas y arma Un Lucille's Ah, pero no está ahí en directo Es en el shopping center Que hicieron Vete a Lucille Te lo recomiendo mucho Lucille's Se llama Lucille's ¿Qué es esto? Es como Ritz Barbecue Ritz Pero está en un panecito Al principio Está bien perro Es como con canela Lucille's ¿Nunca ha sido? No Y luego la... ¿Cómo se llama? La Barry de ahí ¿Cómo se llama Barry? La mantequilla La mantequilla Ay, no, ¿sabe cómo se dice butter? Ya lo sabe No, porque no conozco Muy bien la mantequilla Yo aquí te la vine manejando La mantequilla de Lucille Ajá Tiene como... Está como canela Está como más dulce ¿Usted sumero mole Es la comida de viejo? Eso ¿Todo lo restaurante? ¿No quiere que no lo ve? Exactamente No lo voy a negar Señor, ahí estuvo el tomaburros ¿Con qué regresamos, señor productor? Regresamos con Viernes Peliculero Para que recomiende una cena Una película o lo que le dé ¡Su bomba gana! Número en cabina 818-563-1055 O también pueden enviar Sus recomendaciones Arroba Don Cheto al aire Aquí puedes recomendar series películas, documentales novelas, podcast o lo que te dé tu bomba gana Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación Ni te va a dejar hablar El Viernes Peliculero En Don Cheto al aire Señor, me recomiendo hacer una película Lo que le dé ¡Su bomba gana! El Viernes Peliculero Está de regreso Nunca se ha ido, pero de todos modos Todos los viernes de regreso Por lo general ¿Qué te iba a decir? Recomiendo hacer una película Lo que le dé su bomba gana Que es ahí ¿Quieres empezar tú? ¡Sé breve! Atención, la siguiente recomendación Es salta para Macho Salfa Ya que su contenido puede ser demasiado ¿Qué? Si te recomiendas Que sea en el Viernes Peliculero Don Cheto no esté responsable No, mi recomendación del día de hoy Si no le gusta Le devuelvo su dinero Ok, al like Al like Señor, es para mí La mejor serie que se produjo El año pasado en Netflix Sale tu amiga Está ganando Acaba de ganar el Emmy Y acaba de ganar El Globo de Oro Como mejor serie limitada En Netflix Se llama Beef Hola, los chinitos En español Para la gente que tenga en español Su Netflix se llama Bronca Se llama Bronca No, en España se llama Diferente ¿Cómo? Pelea entre dos Conductores de carros Que no pudieron llegar A un acuerdo Bueno, señor Un contratista fracasado Que se llama Danny Cho Se encuentra con una empresaria Que es youtuber Influencer Y que tiene una empresa De 10 millones de dólares Valuada en 10 millones de dólares De plantas Ellos dos Sin conocerse uno al otro Se encuentran en un Problema de tráfico Y de tránsito El hecho de que uno Le saque el dedo al otro Y le pite de más Y el otro lo persiga Para regresarle su ventada Hace que uno Se obsesione con el otro Y con quererle destruir su vida No manches Ven O sea, checan la placa De dónde es Ven la dirección Y uno va a buscar a otro Hasta que se desenvuelve En una serie de situaciones Donde se muere gente Corren a unos O sea Los 10 capítulos completos Están basados Solamente en esa bronca Que se generó en un principio No sabe qué buena Qué buena está Qué buenas actuaciones Son asiáticos los dos Los dos son coreanos El esposo de Ami Lau Es japonés Pero Ella pareciera que tiene La vida perfecta Él pareciera que tiene La vida desastrosa Pero cuando a él Se le empieza a mejorar la vida Y ella empieza A retirarse Y a ser una mujer feliz Uno al otro Empiezan a destruirse La vida Por una bronca simple Y estúpida De tráfico Ganar Globo de oro Los dos ganaron Para que vean el nivel Los dos ganaron Como mejores actores Y los dos ganaron El Emmy como mejores actores Esa se llama Beef o bronca En Netflix La increíble historia De dos conductores Que llegaron No se llama en español Yo voy a recomendar Una que ya les dije hace rato Que le iba a recomendar Por eso la voy a recomendar Porque ya te vas a caer No te vas a caer Perdón Se le quebró las sillas ahí Pero Ya le rompiste No es que esas sillas Están bien ahí antes No te has caído antes No ya dieron lo que tuvieron Que edad La tenemos desde el mameluco Ya les dieron los cumpleaños Mira ¿Qué dijo? Siéntate de la quella Tráete una de las quellas Machinonas Que tienen Ay ok Las de las proban Te una Si es buena y una mala A ver La mala Se pegó en las nalgas ¿Y la buena? Está acostumbrado No sintió nada No más No porque fue Al continuador Sí Me asustaste Le salió un fierro en medio ¿Y la mala? No sintió nada No hay mala No hay mala No hay mala Mira Mi silla duró más que la tuya Ah pues Usted no se está riendo Porque trae No Yo no me estoy riendo No me estoy riendo ¿Usted tiene silla de gordo ahí? ¡Oh! ¡Oh! Lord Jesus Ay no lo haga parte Este pidió su silla Segunda de gamer Y ni la usó Dos Se están usando los niños Una recomendable es una Se llama The Martian Ay esta internet Aquí no está sirviendo Igual que los locutores Que tenemos aquí The Martian De este programa De los demás turnos Si están buenos los locutores The Martian Quiero recomendarle The Martian El Marciano Aunque Que es un film De ciencia ficción Ficción Dirigido por Ridley Scott O sea no es cualquier Baba de perico Hijo Le hizo mi compadre Ridley Scott ¿Es tu compadre? ¿Le bautizó el chiquito? No Es con Es con Matt Damon Matt Damon Muy buen actor A ver Chine el Conde Checa a ti Tú que sabes de Esterne Ok ¿Dónde podemos ver The Martian hijo? A ver La estoy checando The Martian Supuestamente se puede ver En Hulu ¿Verdad? En Netflix En Hulu ¿Te cae? A ver Según yo está en Netflix En Hulu Está en Hulu En YouTube Y en Google Play Rentada Pero si tienes suscripción Premium de Hulu Ahí la puedes ver Está bien chida Esa movie Para que la watchen Es un Música de Chastain Chastain Muy buena actriz también En Hulu nada más Sebastián Stan ¿Cómo no? Sí Entonces Este Está Con Matt Damon ¿Verdad? Matt Damon Sí Para que lo vean 2015 salió Gisela hace rato Que me preguntaba ¿Cuándo? Es este astronauta Que se queda en Marte Se queda en Marte Entonces ahí Pues ¿Cómo sobrevive Estando solo ahí en Marte? ¿Y qué crees? Se la super rifa el camarada No les voy a dar Ningún spoiler Pero una gran Gran película De Martian Basada en un libro De Andy Weir Que es un escritor De ciencia ficción Muy buen Escritor de ciencia ficción Andy Weir Este libro fue De los best sellers Y la hicieron película ¿Tiene otros? Yo leí un libro De Andy Weir La película La película La película fue un super éxito Costó 108 millones de dólares Y recaudaron 630 millones O sea Seis veces lo que gastaron That's crazy Sí, o sea Muy muy Y además actorazos Señores Está en Hulu Está con suscripción premium En Hulu En Vudú La puede rentar por 4 baros En Amazon Prime Por 4 baros En Apple TV Por 4 baros Y en YouTube Por 4 baros Y en Google Play Por 4 baros Y si tiene usted Hulu O si no Pues dígame Que yo le pase el Hulu Pues yo le paso el Hulu ¿A poco sí? ¿Eda? La puede ver usted gratis Chavalada De Martian De Martian Chino Mi recomendación Está chida No, 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 no La siguiente recomendación Es una recomendación Que yo la verdad Queda más o menos Palomera No está tan chida Pero Déjala Pero si quiere Tampoco la pueden ver Esta recomendación No es apta Para conocedores del cine Para Héctor Las películas son Palomeras Malas Sin chiste Con actores chafas Con bajo presupuesto Podcast de narcos O comedias románticas Más apuñaladas Que sus múltiples operaciones En el cuerpo Y seguramente Davio Pirata O va a decir que La güera la quiso ver Pues nada de eso, señores, nada de eso Se llama Slow Horses Ah, tapera, está en Apple TV Me la acaban de recomendar Oye, esa no es cualquier, no estás recomendando cualquier cosa No, tapera Esa tapera Si no la han visto, ya van tres seasons Esto obviamente está empezando con la primera Llevo tres capítulos Pero sabes que está muy buena, es con, ¿cómo se llama? Gary Oldman Es la historia de, haz de cuenta de Un agente así como los clásicos del FBI Alto mando Y el problema es de que todo comienza Cuando lo mandan a hacer, digamos Va a haber una explosión y hay que detenerlo Antes de que explote la bomba en un aeropuerto Y el vato, por un error No logra hacerlo Entonces los mandan como A la oficina Como a un lugar donde mandan a todos los perdedores A todos los que la regaron A todos los que no saben, órale güey Casi como de castigo A tonterías, casi casi a que se desesperen Y a que, es como el purgatorio El purgatorio, sí O sea, como que no pasó el examen El examen Y te mandan ahí con una oficina Como por castigo Pero son agentes del M15 O sea, agentes perros Y los que los pueden hacer a, por ejemplo Chécate estos libros de 1990 Y fíjate que todo esté bien O sea, tonterías que dices Güey, soy un agente ¿Qué me tienes haciendo aquí? Pero recuerda que la regaste Y por eso estás aquí Entonces está muy buena Chéquenla Se llama Slow Horses Le quería dar su ¿A quién me recomendó? ¿Su crédito? Pero no me acuerdo Es que luego le saco screenshot Fíjate que por fin recomendó algo bueno El chino, o sea La verdad que algo bueno No es cualquier cosa Ya está recomendando cosas ya Perronas No la encuentro Le iba a dar su Su respectivo Su respectivo Gracias Yo hasta no ver No creer No, pero checa la neta Está buena El Slow Horses Ok Y Selena Viejón, quiero desrecomendar Me voy a chinar el día de hoy Voy a ver una película en el cine Que se llama Night Swim Se supone que es una película de terror Y eso Lo que más me dio así como que la red flag Es porque era PG-13 Y dije, ah, pues no va a estar tan chida Se trata de una familia Que se mueven a una casa Donde ellos no sabían Que previamente una niña Se había ahogado en la alberca Supuestamente la alberca Como que tenía un algo Que como que les llamaba A que se aventaran Y eventualmente Pues obviamente morir de ahogados O lo que sea La neta No me gustó el final Estuvo bien interesante Al principio Pero ya después dije, nah No estuvo tan chida No está tan chida Oye, salió la de V-Keeper Verás visto La de V-Keeper De David Ayer Esa tan perra Con el novio de la Ferrari Con Jason Statham Le acabas de mandar una morra No, no estaba con Vicky de V-Keeper Esa morra Coqueta me dijo Hey, Chino Quiero recomendarla De V-Keeper Dice Es este Con tu novio Y de Ferrari Dice Es un hombre Que se dedica A crear abejas Y una señora retirada Le da como Como asilo En su garage Y pues ya obviamente Llega una compañía De hackeadores La estafan Y le roban todo Y pues el El vato es perro Resulta que es la clásica Es perro Pero es dirigida Por David Ayer David Ayer David Ayer se aventó Suicide Squad La de Fury Se aventó la de Endwatch ¿La vieron la de Endwatch? David Ayer El director David Ayer Se aventó la de The Tax Collector Con este Con Charlie Buf Que se tatuó Todos los tatuos Se los hizo de verdad Se aventó la de Bright ¿Te acuerdas? La de Will Smith Que es como entre fantasía Policías Se aventó Training Day El vato No es para que veas Que nivel trae Trae este David Ayer Training Day Street Kings No Sabotage No este vato Pero está en Cine En Cine Una de Fast En Furious El vato está perro Esa si la quiero ver Yo a ver si me lleva A esta encarnación A verla allí Vamos Yo voy con ustedes No porque vale Yo siento que tú Ya estando allí Vas a andar allí Manoseando ¿Yo cómo le voy a manosear a usted? Manoseando mis palomitas Oye a mí Yo no lo manoseo No con Les go Vamos el equipo Vamos todos Vamos todos Ay no Yo quiero ir con usted Yo me siento al lado de Giselle Ay claro que no Yo lo siento Este yo no A mí la verdad Me daría vergüenza Que me vieran contigo Ay que le pasa Ya quisiera Pobre perro Pobre perro Que le pasa Regresamos Con las recomendaciones Del público Señor yo sé que regularmente En estas horas ponemos música Pero como No vamos a poner Porque es viernes Y que Regresamos Retándola Señor Retando A programación Retando a programación No es que De no chance Pues De no chance Nomás hoy 818-563-1055 O las redes sociales De Don Cheto al aire Ese paso Señor estamos en esto Que es el viernes Peliculero Háganle la segunda Giselle o de viernes Peliculero Recomiendo hacer una película Lo que es Subomba Gana Es que por lo que Nada más quitamos Hasta el de Subomba Gana Por eso me quedé Así como que Ah lo cortó Pero bueno Aquí estamos Don Cheto Quiero recomendarles Mi amo Demar León Una serie argentina Que se llama El encargado Es con Guillermo Franchella O que trabaja Muy bien Franchella Es un edificio De carrera de edificio De ricos en Buenos Aires ¿Sabes que si la he visto? O sea la he visto que está Y se hace de Un desbarajuste Saboteando varias cosas Con tal de que no lo corran Tiene dos temporadas Obviamente la vi pirata No a ver A ver chécate Oh en inglés es El jefe The boss Hay dos season A ver El encargado Le puse el encargado Y me salió eso Es con Franchella A ver enséñamelo ¿Sabes quién es Franchella O no sabes Of course he doesn't Ya es y es Oiga Más que no veo Me está diciendo aquí Ramón Ramón Alcaraz Que hoy es National Popcorn Day En los cines van a tener especiales O refill gratis En cualquier size of popcorn Let's go bro Let's go bro Let's go bro Let's go bro Lleva unos buchi Pero de puerco O de carnita ¿Cómo vamos a llevar eso del cine? Hasta se previó Estaba que ocupaba su teléfono Y le dije buchi ¿Te digo algo? Te digo que le emocionó El buchi para mí Es de las Mis comidas favoritas Buchi O sea yo compro carnitas Si me das buchi por favor Vale Si tiene cara ¿Me enyerbas con esa madre? Bueno no me van a enyerbar Porque yo sí Pero sí me enyerbo A ver ¿Dónde va a estar? No pues está en Hulu Está en Hulu Sí Con Hulu Ahí está en Hulu Ahora verás Vamos a ver ¿Quién está allí? Este Ferragamo Tenemos a ¿A quién? Ah es que Pobre perra Nacho Pásame a Nacho De Chinujil Nacho ¿Cómo andamos Nacho? Bueno Bien nervioso Don Cheto Gracias por contestarme No vale Y te estamos esperando Desde ayer Oye Nacho ¿No ha hablado tú? ¿Cómo has estado Nacho Desde la bonita ciudad De Chinujil Donde Giselle Tiene dos casas Ahorita rentando En tres mil quinientos Cada una Ay claro que no ¿Cuándo perra? ¿Cuál vas a recomendar? Mire que Le tengo Ya ve que a usted le gustan Bueno Yo sé que las Cosas de la empresa De teorías de conspiración Ya ve que a usted le gustan Sí, sí, sí Esto huele poquito No sé si ha mirado Esta Se llama The Crazies ¿The what? The Crazies The Crazies No Me suena ¿En cuál plataforma está? ¿Cómo empezó La La El COVID Con los aviones O ya ves No sé si se fijan En el cielo Los aviones Como espellan Líneas Ah, sí Hoy es el dos mil diez Y como uno Uno de esos aviones Choca y se cae En un lago Y contamina el agua Y la gente Se empieza a volver Se empieza a volver agresiva Por el químico Que están ellos Regando en el aire Oh, sí Y la gente se empieza Pues más que nada A matar Uno de esos Porque de su lado Los afecta En un modo agresivo Ok ¿Es The Crazies The Crazies? The Crazies Es muy interesante Esa Ahora La otra Que le quiero Recomendar Es la De Cónsular No sé Si la ha mirado ¿De qué trata? ¿Cómo se llama La otra? ¿De Cónsul? De Cónsular Así como Cónsular Como consejero Sí Es como Un abogado Que es consejero Ya ves Si le gustó La de ellos De soldado O la de salvajes Y cosas así Es más o menos La misma línea Como un Una persona americana Con mucho dinero Trata de Meterse en la mafia mexicana Ay Y como entre ellos mismos Se traicionan Está bien interesante Oh, esa es la de La de También es de Ridley Scott De Ridley Scott Que es basada En el libro De Cónsular McCarthy Es con el Con Javier Bardem Y Cameron Díaz Y no hay Salen todos ahí Y es otra De las películas Que le quería Recomendar Y sabe que Muchas gracias Y sabe que Estamos esperando En chino Porque nos estamos Muriendo de frío Queremos calentarnos Un poquito Fíjate Vale En chino Ahí va Para que Como quiera Ahí se hagan Lodo Ahí Oye Esa de Cónsular La pueden ver Ustedes en Hulu Con Y Showtime Y Max Ah no No Showtime No es que Ya contás A Showtime Te manda Otra aplicación Más que a Parama No recuerdo cuál La ponemos a Hulu Ahora le pon Hulu Y también pon Showtime Allí a medida que lo manden Donde quieran Showtime Pero está buena Aparte es escrita Por Coman Macarty Que ya murió Don Corman Macarty Hace poquito El otro año Murió Que él es Un de los Grandes escritores Americanos Really Si Si El escribió La de No Country for All Men El libro pues De la película Ah perro De Road También es de él Y un Librazo Que Bueno un Librazo Que ha escrito Pues Mi compadre Corman Que ya murió Su compadre Merillano de sangre Juj 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 Bueno A ver Vamos a ver Que es la raza A ver Cualquiera Recomendé La raza Hablando Como Vi Porro Eh Esa Policia Que no Van De Logrones A ver Vamos con La Alicia De Colton Estoy viendo Que las llamadas No estén Diciendo Unas Que ya Recomendamos Alicia En el París De las Maravillas Como Estás Alicia En cual Está En la Número Cinco No está Alicia ¿Dónde La vio Alicia ¿Cuál Estaba Recomendando ¿Quién Es Edith Alguien La ha visto No Viejo No Bueno Bueno Un policía Que está Infectada En una Banda De ladrones Guillermo Carlos Y Alfonso Vamos a ver La de Guillermo Se ve chila Es de coreana En la Dos Bebé Guillermo Guillermo Buenos días Amigos Memo Línea Número Dos Estamos en Vivo Estamos en Oregón Hello Hello Memo ¿Cómo Estás Memo ¿Cuál Vas a Bien Es una serie Se llama Hasta Huesos Si la de la coreana De los que Se agarran A madrazos ¿Eda? Si Si Ok ¿Qué opinas ¿Qué opinión Te dio? ¿Te gustó Mucho? Muy buena Muy buena La serie Nada más que si Tienes que ponerte Pilas con los nombres Porque Pues te confundes Si Tú ponle Tú ponle así Carlos y Roberto El del Carlos y Roberto ¿Eda que si? Si Como dijo el chino Carlos y Roberto Este vato se llama Yo lo voy a poner Carlos Este se llama Chonging Fang Le voy a poner Roberto El Robert ¿Verdad? Y hay con eso Conejo te la puedes llevar Pero ya la recomendamos ¿No? Si Pero ¿Qué tiene? Don Cheto Este Quisiera saber ¿Qué les pareció El final De la serie que recomendó Giselle? La de Full Me Once Full Me Once No la he visto No la vi ¿Por qué andas Chilangueando ahora? Soy chilango ¿Sabes que no la vi? ¿Qué opinas del final Sin decir spoiler? Giselle A ver No la he terminado Bebé Pero ¿Tú qué pensaste? Nomás no me la spoilees A lo mejor que no diga Porque no se la spoilea Se los pongan Así de fácil Me voló la cabeza ¡Nita! Ya me dio en ganas De verla Fíjate Pero ¿En buen rollo De que a lo mejor Este Va a haber segunda temporada? En buen rollo O sea No, no va a haber Segunda temporada Ajá Luego se ve Pero este Dices ¿Cómo puede ser Que haya hecho eso? Ok Full Me Once Quedas sorprendido La voy a ver Porque ya me A mí me gustan Esa que tiene Como se le llama Twist ¿Veas? Se le llama Sí, un twist Plot twist Plot twist Plot twist No tiene No tiene un final Así Twist Pero Si te sorprende Lo que pasa Ok Me la voy a chutar Este fin de semana No tiene un final twist O sea No va a haber Segunda temporada Pero vela Pero está chido Porque es como Las que no te esperan No te esperas El final Le llama Plot twist Se llama Plot twist Chino Tú que sabes De plot twist No sabes nada ¿Quieren que la ponga Las recomendaciones O ya? Porque ya la habíamos Recomendado antes No le hace Otra vez Para los que no la han visto Para que lo vean Este fin de semana Full Me Once Hazme inmenso Nomás una vez It's really good Este Películas con buen Plot twist ¿Qué será? El Club de la Pelea Es un gran plot twist A mí la película The Others Tuvo un buen plot twist The Others Se estuvo muy perra El sexto sentido Esa es mi película favorita La de Others Me gustó mucho El plot twist The Gone Girl ¿Cómo se llama en español? Gone Girl La chica que desaparece Y ya andan culpando al esposo La de Gone Girl Esa tiene un gran plot twist Gone Baby Gone También esa tiene un gran plot twist Son películas medias viejillas Pero valen la pena Por su contenido Memento 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 Esa no la he visto Old Boy También tiene gran plot twist Memento no la he visto Ya dijeron la de Others La de Others Esa es mi favorita Parasite Este es un gran plot twist Parasite El Prestige ¿Vieron la de Prestige? Let me see La de la Ay, si no hombre Esto de Prestige Háganse un favor ¿Con Christian Bale? A ver, sí Con Christian Bale Creo que no la he visto Y Hugh Jackman No, no la he visto El que sale de El que sale de Mi novio Scarlett Johansson ¿Tú qué? Por eso yo me peleé con ella Porque nunca me pidió permiso Para salir en esa película Oye tú, este ¿Está buena esa? Mira Mírame a los ojos chino Mírame a los ojos Es del 2006 Mira de Prestige Por favor Es que rentada Va a tener que pagar No le hace Yo te la pago No te creas Yo no, pero 49.99 ¿A poco no está de Prestige? No, sí está Pero rentada En Amazon Amazon la puede ver Es una Es de magia Es de unos magos Que están así como En un duelo Y No les puedo explicar más Háganse un favor De Prestige La de los magos Sí la vi Sí la vi Está muy buena Yo no la he visto Seven Otra gran película Con plot twist ¿Sabes cuál está Un gran plot twist? Shorter Island Con Leonardo DiCaprio Oh, that's so good Ay, buenísima Shorter Island Esa está perrona Shorter Island Esa está buena That was really good Bueno, ya no creo Que ya nos estamos Yendo da Ya viejón No te creas Hija Regresamos pues ¿Con quién saqué? Con mucho más ¿Tenemos tema al regresar? Tengo muchos temas Tenemos tema Y seguimos disfrutando de Don Cheto Señores Una hora más del programa Siete después de la hora Dice Los sabios El sabio Señores Los sabios La gente sabia Gente antigua Que sabe cosas Que luego uno Va aprendiendo Durante el paso de la vida ¿Qué quieres saber? Porque la vida es así La vida es así Así Ya cuando le agarras La onda de que va Ya se acaba la huella Correcto Bueno, pero los El sabio dice Dice varias cosas Una de las cosas Que dice el sabio Es Nunca respondas Cuando estés enojado Nunca tomes decisiones Cuando estás triste Y una que es el tema de hoy Nunca prometas cosas Cuando estás contento Esa es muy buena Es muy buena Me gusta la última No me vale Va uno para el rancho De aquí del Chucu De aquí del norte Y vano para aquí Del otro lado Vano para el rancho Se echa una caguama Con los compas Y te voy a traer Unos tenis Para el otro Que venga Y empieza Una prometele Tenis a los sobrinos Tenis a los primos Camisas originales Que le va a hacer un cuarto Le va a ayudar a la tía Para hacerle un cuarto Comprar una camioneta Al abuelo Entonces El sabio Lo que dice Nunca prometas cosas Cuando estás de buen humor Ya Porque luego al rato Se te va a pasar la euforia Y vas a decir Ya me comprometí Entonces hoy vamos a hablar De eso señores Cosas que tú has prometido Y luego que al rato Te arrepientes De haber dicho que sí O de haber prometido algo Te das de tope Una muy común El ser padrino Ah sí Andas de buenas Y oye te queríamos decir Que veate Que va a haber que enseñar Y que si no eres padrino Sí ¿Cómo no? Claro Y al rato No me ¿Para qué perras? Dije que sí ¿Para qué accedí? ¿Para qué güeyes? Entonces vamos al tema Del día de hoy Es como dijo el filósofo Nunca prometes Cuando estás contento Que prometiste Que luego te arrepentiste Así como un Esto es un tema Que viene siendo así como Soy un estupidicísimo ¿Verdad? Yo tengo muchas Yo también Le voy a contar una de las Que me arrepiento machín Hablando de eso Porque te comprometiste De ir a México Yo Había de cuenta Que una antigua ex novia Como mi primer Amor Con la Mi primer No amor Pero sí con la Sí Por decirlo así La primera como que oficial Ajá La volví a ver De muchísimos más años Ya tiene tres hijos Y todo muy bien Pues uno de los chiquillos Como no El niño en México O sea Puros 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 dieces En la escuela Y yo le dije Su sueño Desde hace dos años Era que tuviera Un playstation Y no se lo podían comprar Porque es mamá Separada Pues va y va Don estúpido Yo te lo mando De Estados Unidos Ahora que regrese Te lo mando Ay chino Como Ay No te doy uno Nomás porque ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor que no hubo Ni recalentado nada Nomás mi estúpido Te saludó Y ay Es que mi hijo Y tú porque Yo te lo mando Y yo te lo mando El problema es de que Que el niño Me mandó su reporter Cada mes Faltaban como seis meses Para diciembre Que le dije En diciembre te lo mando Para navidad El ni Puros dieces Oye pero ¿Cuál consola era? El playstation En ese tiempo Creo que era el 3 El 3 Pero ahí le va No es que la bronca No es esa La bronca Es que para mandar Un playstation De aquí A México No lo puedes mandar Por correo regular Porque como dice Atrás Made in China Hay una bronca Con China y México Donde si tú mandas Algo de aquí A México Y dice Made in China Te cobran El 400% De interés De impuestos De impuestos Entonces me salía Me salía Haga de cuenta Que si lo mandaba Me iban a cobrar El mendigo videojuego Me costó 500 dólares Por decirlo así Iba a pagar yo Mil dólares De puros impuestos Ok La pregunta A la que el público Quiere saber Mandate el perro Playstation Si o no Si lo mandé Pero sabe que Tuve que ir hasta Tijuana Y luego de llegar a Tijuana También dije Ay pues en Tijuana Lo mando No Como es frontera También para mandar cosas Tienes que ir a la frontera Declarar lo que vas a mandar Lo tuve que abrir de la caja Y me dio Decir que estaba usado Para decir que ya no servía Y que lo iba a mandar Y así terminé pagando 200 dólares de impuestos Para poderlo mandar A la casa del niño Me salió más caro Que hubiéselo para comprar La mera neta Se lo hubiera comprado Allá Un huele expresa a su huella Allí Te lo juro Arrepentí Estúpido Estúpido Queda bien Estúpido 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 Queda bien Come cuando hay Que servir para nada ¿Y lo mal sabe qué? Inútil En nada No tragas Nada Ay pobre Nada Nada No te doy uno nomás Porque dice Yo solito mire Estúpida Señores Cos que has prometido Andando de buenas Y al rato dices Ay pues que perro lo dije Venga Giselle Bravo Ah chiquita Tengo una lista Vamos a empezar diciendo Si quiero ser tu novia No sé Cosas que andando de buenas Prometiste Y que después dijiste Ay pa' qué perras Es el tema del día de hoy Estamos en Instagram Nochito al aire Bravo y Celsius Soy Zahid Y obviamente El del niño guapo De la cabina El perro niño El baby face El golden boy El golden boy Del niño El dólar baby El chino Le duela Que le duela Que ridícula Es la tuya Blanca Pareces tío maníaco Así de esos Rabo verdes Pervertido No importa De lo que te dice tu mamá No te le acerques a tu tío No te quedes sola En un cuarto con tu tío Nochito Resulta que yo Yo me comprometí Estupidísimo De ayudar a una prima hermana Con sus frenos Es que los tenía Los dientes feos Y luego empezamos a platicar Y yo le dije Yo te ayudo Sí hombre Yo te ayudo Y al rato Ya no andaba Como se a desafanarme Y de querer Ayudarle con los frenos Porque estaban Estaban re caros Blanca Yo andaba bien borracha Y prometí mil dólares Para el baby shower Y ahora no hay O como se a farm Saludos desde Santa Rosa O sea y todavía no pasa That's so cool Que le iba Prometido que Coyote Mil dólares Para un baby shower A mi sabe Que me pasa seguido Cuando mis amistades Me invitan Como a sus fiestas De sus cumpleaños Le digo Ay si si voy Y ya cuando se acerca Digo Ay que perra hueva Y ya cuando sabes Los planes Y como que no te cuachalangan Esas son las que me pasan Dice No se si la mía cuenta Don Cheto Pero un vato Mientras me tenía duro Contra la pared Me estaba dando Como cajón que no cierra Le dije que lo amaba No manches wey Dice Y la verdad es que no Y ahora yo no se Como desafanarme de el Ya lo bloquee No me deje en paz No manches Pero ella ¿A qué se comprometió? Amarlo Le dijo que lo amaba Mientras estaba En el pleno acto Entonces el vato De ser una máquina Si el vato De ser una singil No Es un singil La singil Era la máquina De coser Que usaba la señora Antes No nomás Hágale como la singil Don Cheto Hágale como la singil Don Cheto Así ha de decirle Te amo Ahora Cuando una morra En la intimidad Dice Te amo Es que eres una singil ¿Una qué? Una singil No Si no le haces bien No le hagas A ti no te salí ¿Sabes? ¿Es una singil? Ah, para mí Nunca me he dicho Te amo en el acto Ahí le va a estar Porque ustedes No me han dicho Quítate No Ya quítate Déjame respirar Don Cheto Me arrepiento De que una vez A unos morros Que me los encontré Me dijeron Nos corrió mi mamá De la casa Y yo les dije Quédense en la mía Para alivianarlos No me Don Cheto Ya no diaba Cómo sacarlos Y ya me di cuenta Por qué los habían corrido No manche A lo mejor ya lo sacó Pero como quiera Jálate, chinel Qué fuerte Don Cheto Yo prometí hacer un trisome Y me arrepiento Tengo el trauma De ver a mi vato con otra De ver que estaba más centrado Con la otra Que conmigo Suele pasar Suele pasar Híjoles Estuve más Bueno Dicen Pues yo no era El mejor platillo A los tres días seguidos De comerlo Ya no sabe igual Ya no sabe igual Dicen Don Cheto Me arrepiento De ahí ando yo Bueno, así decía La puedo leer Como lo mandó De estúpida babosa Que le prometí Una sobrina Yo para tus 15 Yo te pago el peinado Y todo el tinte El tinte y las uñas Y el maquillaje Que me manda Lo que le va a salir 1150 Tengo que desembolsar Para el próximo mes Y se me hace barato 1150 de peinado Uñas y maquillaje Oye, pues qué la va a maquillar Ken, güey El peinado normalmente Es 300 y algo Es que dicen que Prometer no encarece Yo por eso Yo no prometo nada Que yo no quiera cumplir Mire, mi cuñado Hugo Sánchez Yo mero Así estoy ahorita Dice Yo mero ahorita Precisamente Don Cheto Ayer le prometí a mi hermano Que sí trabajaba hoy con él Y aquí estoy arrepentidísimo Y bien crudo Ídolo Don Cheto Quiero hablar por mi esposo Mi esposo ya borracho A todo mundo le decía Que fuera su compadre Tiene 10 muchachos Que van a ser nuestros compadres Y todos le dicen ¿Cuándo bautizamos? Oh, hell no Ya no quiero yo ni bautizar De la pura vergüenza Ahora a quién le vamos a decir Que sí O sea, como que Como dicen en el rancho Él dio el niño ya a varios Pues sí Oye, vale Es que si uno sí promete Ya prendido Y en la barra Sí, usted es muy de esos ¿Sabes qué es ahí? Sí Tengo que aceptar Que sí soy muy de sí Sí, sí, sí Y después anda arrepintiendo Y anda tirando Madres viejo Aquí le va una Dice una Es una morra de hecho Dice No digas mi nombre Y no sé si califica Pero siento que sí La verdad yo me he arrepentido De prometerle a mi esposo Fidelidad Te platico Que mi pareja hace cosas Que no son muy correctas Como hablar con sus exes Y aquí no se avienta En el arte amatorio Soy una estúpida O sea, dice la fidelidad Prometerle fidelidad A su vato ¿Pero ella está siendo infiel ahorita? No, el vato le está O sea, el vato habla Hasta con sus exes Y ella lo que está diciendo Como que se casó con él Le prometió fidelidad Y dice que se arrepiente de eso Ah O sea, aplícase la morra Dice aquí Edgar Dice Me fui a México Mi primo me dijo Que le quería comprar Una moto a su hija Ahí voy de estúpido Diciéndole que yo se la compro Un día Me habla el vato Y me dice Ya la encontré Cuesta 10 mil pesos Eso me pasa por imbécil Dice Oh my god Look at this one A ver guacha Jálate Dice En Guadalajara Cuando piseaba con mis compas Ellos me decían Para la otra que vengas Traen los tenis iPads y ropa Y acá te los pagamos Bueno, pues les llevé Todos los pedidos Que me hicieron Y cuando llegué Dice Me empezaron a decir Que no había dinero O que los dejara en pagos Y pues me quedé con las cosas Y el gasto del dinero Que costó Bueno, lo bueno fue Que no lo soltó Pero se encharcó Güey Pero no lo soltaste Malo es cuando lo sueltas Güey, pero imagínate Vas a este tarjetazo Lo que sea Y tienes todas las cosas Que ni siquiera a lo mejor Te quedan a ti O las quieres Mi cuñado acababa De llegar al Terry Y llegó a una fiesta Y ahí andaba pedo Con sus amigos Y se iban a casar unos Y dice Yo soy el padrino De la banda No es cierto Le salió en un ojo De la cara Y ahí tienen Por andar de hablador Tuvo que pagar la banda Ande, güey Es que la peda Pues, es la peda Dame, yo he prometido Hasta vergüenza Me da vale Cuando fue para el rancho Una prometedera, güey Y ahorita no Usted también es padrino De muchos chiquillos Por eso no voy Antes le decía así a todos Ahorita ya anda, ¿verdad? Ay, qué bueno Que ya no es así No, no, no ¿Qué, qué, qué? Yo quiero que cuando Yo tenga usted Me bautice el chiquito Ay, yo no, chiquito Bautice el chiquito Yo no, qué güey Ay, yo cuando tenga una venda Usted va a ser su padrino Yo te bautice el chiquito, baby Yo sí te lo bautice Sí, usted me El chino sí quisiera Ser su compadri ¿Eh? Ay, por qué Mi comadre y la güera Ay, pobrecito Quería bautice el chiquito también No, no, pues Dice, don Cheto Buenos días Yo a mi hijo le prometí Pórtate bien Y si vas bien a la escuela Y me sacas purasá Te llevo a la escuela de manejo Y te doy mi troca Pues don Cheto Ya me enseñó las purasá Y yo no quiero darle mi troca A la escuela de manejo Dice, no digas mi nombre chino Porque nos escuchan en Guanajuato Pero me arrepiento De haberle prometido a un primo Ayudarle a comprar un carro Que se une entre los dos Para cuando yo fuera lo usaría Pues ya pasaron tres años Nunca me dio la mitad del carro Solo lo usa él Y me gasté cinco mil dólares Y ahora le dije Ey, pues hay que venderlo Y se molesta el muy pen Saludos Ay, Cheto también Pues sí, güey ¿Para qué prestas? Pues sí Don Cheto Ah, esta está buena A ver Dice, don Cheto Le prometí a mi esposo un trío Y ya es para esta semana que viene Bien Pero yo ya no quiero hacerlo Tú rífate Guau ¿Para qué prometiste? Pues hija Es que también andaba pues Contrata uno aquí en la placita Volverá Llégale con tres y diez ¿Para qué es el trío que querías? Y así Que empiecen ahí Tú Ok Va preciosa Órale Jálense con la de Gema Yo digo que para ese tipo de cosas Para animarte el alcohol, ¿no? Bien alcoholizado Pues es lo que dice ¿Sí? ¿Con alcohol? Pues yo digo no Luego anda Va a prometer más cosas Porque anda ya peor Como que era Dice, don Cheto Yo le prometí darle dinero a la señora Que con la que anda aquí Trabajo Que le iba a pasar una corta Y le pongo ¿Y cuánto le diste? Dice nada, güey Pero sigue fregando Todo Es que era el vato Los vatos Como dice el dicho El hombre promete y promete ¿Hasta qué? Lo mete Ok Y ya que le olvida lo que promete No hay cosa que el vato no te ofrezca Cuando vaya antes de obtener el acto Claro Te bajan la luna y las estrellas Yo te voy a apoyar ¿Por qué son unos perros, viejo? No sé, vale A mí no me ha pasado Me han contado Yo te voy a apoyar Vas a ver que No te han valorado Exacto Conmigo vas a ver Yo soy diferente Uy, me cuentas Y hasta coraje Y me da Hijo de joven Así que hace La verdad Ya ni me cuentes Porque hasta de rojo Exacto Me da coraje Que no te hayan valorado Y al rato Ya no más Y ya Pobre ilusa Oiga Aquí hay una de padrinos Yo pienso que esa pasa seguido Dice La hija de mi primo Me dijo Tío, ¿quieres ser padrino? Y le dije sí Y luego me mandó decir Que yo era el padrino De la música Y sale como en 60 mil pesos Una banda Dice ¿Cómo me arrepiento? ¿Para qué te encharcar? Tengo una pregunta sobre eso No sé si nos estemos ya saliendo del tema Pero ¿Uno debe escoger De qué quieres ser padrino? ¿O te tienen que asignar? No Si tú quieres que yo sea tu padrino Tú dices Ay, qué rato Don Cheto, puedes ser mi padrino de Y ya tú dices ¿De qué te gustaría? Pero también dependiendo Esa por la pedrada Por eso le digo Al que más fierecilla tengan Agarras dos o tres padrinos Para el gasto más grande Para gastos chicos Pues cualquier Ahí sobrino Te hace el paro ahí Que las servilletas O Cinco cajas de agua O cositas así Esta está bien buena Dice Don Cheto, no diga mi nombre Porque me da pena Yo le prometí a mi novio De cuatro años noviando Que nos íbamos a juntar Ya anda buscando casa Y la verdad Ya no me quiere juntar con él Oh my god No pues dile hija Dile, dile lo más pronto Que puedas Porque Tienes que ser honesta Rogelio Don Cheto prometía Desde acá en USA Comprarle un uniforme de fútbol A un equipo De allá del rancho Un equipo completo Donde yo jugaba Y pues allá en Degollado Jalisco Pues que ahí le digo Que ya mandaron a hacer el uniforme Y esa Adidas original Ahí se imaginarán Del Arsenal Como cincuenta bolas Como cincuenta bolas Digamos que cien Y son dos Once mil No, como quince No, si le va a salir Una feria Milquina ¿Dólares? Sí Paquins y Morrillos El uniforme original del Arsenal Claro, mínimo Uno milquina Dice Don Che Ahí ando yo Abriendo el hocico Con un amigo Que se iba a casar Y yo prendido Le dije Cuenta con veinte cartones De cerveza Ya me habló Y me dijo Oye, esa barba Lo de la boda Los veinte cartones ¿Cómo le hacemos? Y pues ni modo Tuve que jalar Pues sí ¿Cuántos serán veinte cartones Para una corta? Pues sí ¿Nos qué? ¿500, 600 dólares? Yo creo No soy muy cervecera Entonces no sé los precios Pero me supongo, ¿no? Pues lo que sea Tú me dices honesto Sí, o sea Es que vale Bueno El sabio dijo No prometas Cuando andes contento Ya No, vale Me estoy riendo de la de ¿De cuál? De la del vato Que no le da feria A la morra Es que así se da Yo no, mija Yo te voy a ayudar Con el niño Te voy a hacer un paro Vas a ver Es más No, man Ah, vergüenza Porque sí se da Pero ¿sabes cuál es lo peor? Cuando te dicen Entonces sí me vas a ayudar Oye, sí me vas a ayudar Como lo que dijiste Y uno Y este Nomás Y ahorita Nomás al llano Porque me tocó Me tocó la tanda Y ya ves Y luego tuve que mandarle No, me llando uno Ahí poniendo a la jefa Enferma Es que mi jefa Se me puso mala Y la señora Allá en el rancho Viene a gusto Dándole comer a los coñones Y jajajaj Y jajajaj Y no Que se puso mal mi jefa Pero mira Luego te hablo ahorita Y luego ya El vato dura Dura días sin hablarle Y la morra ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Recuerda que mañana Y luego el vato no le habla Ya después le habla No, lo que pasa Es que ahorita ir a U Si te contara Pero mejor no te cuento Porque no te quiero yo estresar Exacto Ay no Los hombres son unos verbos Como caen gordos Ahora lo que me preocupa Es como sabe usted tanta Pero ya estresar Es que Como sabe tanta cosa usted No tengo ni cabeza pa' mí Es más No sé ni qué día es Ay pobre Me identifiqué Ay no, no, no Don Cheto No sabemos si las rubias Sean divertidas Pero lo que sí sabemos Es que la nuestra Es muy inteligente Las noticias de las que Todo México está hablando Las trae Ingrid Lasper Desde el Terry En Don Cheto al aire Señores Nos vamos con Ingrid Lasper Noticias desde el Terry ¿Cómo andamos Ingrid? ¿Qué tal mi querido Don Cheto? Muy pero muy buenos días Lista con toda la información Y bueno vamos a iniciar Porque cayó un personaje Somamente pesado Alias de la quena En el cartel del golfo Esa es la institución A la que pertenecía O pertenece Y bueno fue capturado Y recordando obviamente Que tenía una particularidad Ponía mandamientos A sus sicarios Mandamientos así como Los que uno conoce No de la iglesia Una lista de preceptos Bueno pues en esta ocasión Fue lo mismo Y bueno pues después De que se conoció Hace tiempo En el 2021 Cuando se detuvieron Algunos de los integrantes Que eran sicarios Que eran sicarios de esta organización En donde se detallaban En donde se detallaban 19 puntos Para los integrantes Bueno básicamente Y en resumen Se precisaban Pues algunas normas De conducta De disciplina Muy estrictas Dentro de la organización Había una estructura Muy rigurosa Y obviamente había expectativas Muy importantes Para los que fueran miembros Decían que se tenía Que se tenía que ejecutar Con inteligencia Que no hubiera protestas Que tenía que haber Una conducta ejemplar Que tanto la presentación Personal Como el trato A los civiles Tenía que ser impecable Y tenía que Reflejar que Pues había respeto Que había dignidad Por lo que estaban haciendo Que todos los superiores Deberían de conocer A los subordinados A fondo Que cada integrante Debería tener En perfecto estado Los recursos Asignados O sea Camionetonas Almas Lo que te dieran Para tu trabajo Lo tenías que tener Pues al 100 Y bueno pues también Que había advertencias De que si había críticas A los superiores O algún comportamiento Que fuera Bueno que fuera considerado Como subordinación O rebeldía Pues serían sancionados De forma severa Sin establecer Como sería Pero si de forma Severa Y obviamente pues habla De los sacrificios Y la lealtad De no actar En defensa De la organización O fuera de ella Con ninguna situación Que pudiera ser Condenable O criticable Imagínense Realmente pues bueno Por eso a veces Se le llama Crimen organizado Don Cheto Porque realmente Tiene una organización De corporaciones Que esto podría parecer Un poco como Luego fuera de las sanciones Severas Creo que si podría parecer Un poco como Puntos a seguir En cualquier corporación ¿No? En cualquier empresa Internacional Incluso Fíjese que Ingrid ¿Qué le va a decir? Que la forma En que lo capturaron También a la quena Andaba en el mall Y dicen Yo no creo Yo no creo en esta parte Pero esto es lo más Yo vea Que según Andaba en un mall Allá al centro comercial En Monterrey Allá en San Pedro Garza García Una zona De mucha feria Y según Según una cámara De reconocimiento Facial Alertó a las autoridades Que fueran por él Yo digo que No es que desconfíe De la tecnología Que se tiene ahorita Creo que si la tiene México Poca pero la tiene Pero yo creo Que fue más bien Alguien que dio El pitazo Y la quena Oliguan por él Claro ¿Qué opina usted Ingrid? Sí Además de un cheta Había una feria Tototota ¿No? Le habían puesto Ahora sí como dicen Vulgarmente Pues dinero O monto a su cabeza ¿No? Ya tenía precio Y bueno Pues también se habla Cerca de que hubo Pues desde hace mucho Tiempo ¿No? Operativos Interinstitucionales E interestatales Entre Tamaulipas Y Nuevo León Para que se llevara a cabo Esta detención Pero sí Pues miren En una de esas Porque ya todo lo de La tecnología Yo me acuerdo Hace muchos años Que yo oía esta película De Magnolia Chulport Donde me llevaba mucho La atención Y hoy ya estamos viviendo Pues más de la mitad De las cosas Que estaban ahí Que parecía como Muy futurista ¿No? Y que ya hoy realmente Es la realidad Pues miren Una de esas Hay que tener cuidado Por eso a veces Pues cuando vemos gente Que anda con Enmascarados O cosas así No en los eventos Masivos y todo Pues ya se andan cuidando Un poquito más Don Cheto Pero bueno Agarraron Y esto es una captura Grande No es cualquier No es un capo Es un La Quena era un capo grande Capo grande Esto es un personaje De mucho peso Y bueno rapidito Nos vamos con algo Un poco más internacional Diplomacia involucrada Porque bueno El presidente Andrés Manuel López Obrador Comentó acerca de la carta Que se mandó a la Corte Penal Internacional Que no se trataba De condenar a nadie Sino de pagar La guerra Yo no sé si el presidente Cree que él tendrá Esta posibilidad De parar la guerra Pero bueno Lo que sí sucedió Es que la embajada De Israel En México Pues ya está furiosa Por el comunicado Que mandó México Ante A esta Corte Penal Internacional Para que se investigue La situación en Palestina Y se determine Pues si Qué fue lo que sucedió En cuanto a Comisión de Delitos O en cuanto a Atentar con derechos humanos En la franja de Gaza Y obviamente Pues la Secretaría De Relaciones Exteriores No actuó sola También lo hicieron Junto con La Secretaría De Relaciones Exteriores De Chile O bueno Pues su filial en Chile Y remitieron Pues esta situación De que les preocupaba Y que esta acción Obedecía a la creciente Preocupación Por la escalada De violencia En particular Contra objetivos civiles Y la comisión De presuntos delitos Delitos O crímenes Bajo la jurisdicción De esta Corte Y bueno Pues se metieron En cuestiones de amas En cuestiones de hostilidades De Gaza Me imagino Que esto tiene que ver Aunque no lo dijeron Como tal Pues por las personas Que estuvieron detenidas Mexicanos Que vivieron Pues fueron de alguna manera Retenidos en contra De su voluntad En medio de este conflicto Sin embargo Bueno Pues algo complejo Yo creo que Digo Está bien Pero México Tiene muchas cosas Que atender De manera interna Creo que Tendremos que estar Un poco más preocupados De lo que está sucediendo aquí Y no pues querer parar Guerras ajenas Cuando aquí hay muchas guerras Internas también Bastante fuertes Es lo que yo quiero Enfocarse en lo de uno Ingrid Que tenemos hartas cosas Que mejorar Por acá por este lado Le mandamos un abrazo Que tenga un gran fin de semana Mi querida Ingrid Lasper Mi güera chula Síguela en sus redes sociales Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper Todos los días De lunes a viernes Pues se da De C.C.C.R. Continuamos con Don Cheto El día de mañana Sábado Allá nos vemos En el concierto De la gira El tour Soy Gallo de Sinaloa Con Larry Hernández Y mi compa Roberto Tapia Mañana sábado En Long Beach En el Performing Arts Center Mañana sábado 20 de enero Allá se van a dar Cita a este concierto Con muchas sorpresas Y está en la línea Telefónica ¿Quién sabe dónde? Porque asisten Todos los menos En su casa Roberto Tapia ¿Qué onda? Don Cheto ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Buenos días Buenas noches ¿Cómo ando? El otro vino Larry Y lo extrañé Aquí en cabina Sí Fíjate que Íbamos a hacer La promoción Juntos Pero me surgió Un compromiso Por acá Por precisamente En su estado Don Cheto Estuve en Michoacán Con unos buenos amigos Por allá trabajando Andaba trabajando Allá En Michoacán ¿Te dieron tus corunditas Roberto? ¿Comió bien? Me aventé Una morisqueta Muy sabrosa Ah Cuál Debi Andaba para aquellos lados Para aquellos lados Oiga Me tocó andar por allá Por Holanda Michoacán Y Antunes Ah Para allá Para Antunes Andaba Ah Ya se ponía Andaba Y con Sí Ahí mero Oiga Mi Roberto Pues esta gira Del gallo de Sinaloa Este tour Este Eso que empezó Como un palomazo Se convirtió Ya en la gira De Larry Y de Roberto Sí Eso fue un palomazo En un restaurante Por allá En Phoenix Y pues el video Se hizo viral Y pues en ese momento También mi compa Fue cuando empezó A despuntar Mi compa Larry Y se metió Pues con todo Bendito Dios Y ahí surgió Y ahí surgió En aquel tiempo Hace más de 10 años Pues la primera gira Sí Y pues ahorita La retomamos Hay una muy bonita amistad Primero que nada Porque es muy importante Trabajar en armonía El otro Se suben juntos Al escenario Hacen duetos Colaboraciones ¿Cómo? ¿Qué espera la gente Para este sábado? Sí Fíjate que Como lo hemos hecho Hasta la fecha Es Ya sea que yo Abre el concierto Larry cierra Y pues él me invita A cantar O viceversa En esta ocasión Me toca cerrar a mí Y yo lo invito A cantar a mi compa Larry Y va a haber Más artistas invitados Por ahí Este Me comentó Mi compa Larry Entonces Va a estar bonito El concierto Primeramente Dios La sorpresa No se la vamos a decir Pero va a haber sorpresas El día de mañana Artistas invitados Artistas invitados Sí Ya ven que ahorita Es la moda eso De estarse Invitando Entre los compañeros Y que bueno Que exista esa buena Armonía Porque antes No se daba eso La verdad Era muy raro Que Los artistas Asistieran A apoyar A los compañeros Y ahorita Me da mucho gusto Que esté surgiendo eso Y pues Por ejemplo A mí Me habló mi compa Barajas Hace Un team Unos Veinte días Y me invitó Un concierto Allí Van a estar ellos También En el Jalos Entonces Vamos a ir a pliarlo También Eso es bonito Que haya ese apoyo Y que no haya ese recelo Pues antes Yo siento que si había mucho Mucho recelo Era muy tonto Era como lo mío Y yo acá Y se me hace algo muy tonto Realmente Al final de cuentas La música se hizo Para compartir Vea que bonito Roberto Vea que bonito Lo mismo Ayer tú Está hablando Mi Bad Bunny También Que una rola Yo le dije Tira ahorita La verdad Estoy haciendo un caldo De res Me hablas al rato Y a ver si me va Porque ayer no lo pude atender Pero ese No lo que quería Era que le aconsejara Cómo le quedaba mejor El caldo A él De gambas Allá en En Puerto Rico Oiga Don Cheto Usted va a hacer una colaboración Con Bad Bunny Y yo Voy a hacer una colaboración Nocturna Pero con Carmela Iba a morrer bien Si sabes tú Que yo vivo en Long Beach ¿Verdad Roberto? Pues sí Pues yo seguido Voy por allá De hecho Cuando usted se sale En la mañana Para el radio Roberto lo ven por ahí Normalmente me voy Normalmente me voy Como a eso de las Cinco o seis de la mañana Y ya como a las once Ya me salgo de ahí De la casa Ve Ve Ahí estás oyendo No está bien Vale Lo malo es que no deja Los trescientos en el buró Dígale Que pues Pero deja pues ahí Los trescientos en el buró Como cosa perdida Porque sí Para que se vea Hacen paro Hacen paro Hacen paro allí Señores Mañana en Long Beach En la cena de Long Beach Boleto ya está En axs.com Este tour Soy gallo de Sinaloa Con Larry Hernández Y Roberto Tapia No se lo pierda La invitación ahí está abierta Quedan boletos Todavía a axs.com Soy gallo de Sinaloa Gracias mi querido Roberto Ya nos vemos mañana Sábado Que Diosito me los bendiga Cuídense mucho Y le mando un fuerte abrazo A todos por ahí Y gracias Concheto Aquí tenemos la orden Larry Hernández Soy gallo de Sinaloa La gira El tour En Long Beach California Mañana sábado 20 de enero En el Long Beach Performance Ad Center Allí nos vemos Don Cheto Don Cheto Don Chetito Ya nos vamos Creo que ya nos vamos Sí señor Oiga les encargo Don Cheto Que no se pierdan El segmento de los espectáculos En los noticieros De 5 y 11 de la noche Por Estrella TV Que ahí les estoy Dando pues unos mitotes Sí hombre Sí te estamos viendo Ayer te vimos Por eso he venido Tan arreglado Oiga Fíjate que estoy muy contento Porque irás ahí Tienes su segmentito Sí mi programa 28 de enero ya Sí no ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esperamos la sorpresa Por eso Ahí los encargo Que me vean en la Walmart O en la Costco Haciendo orden Ey 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 Pues salgo salgo Si le llevo la despensa A su casa Monch Es una buena propina Claro Claro que sí Ahí les encargamos Sí una buena ¿Cuánto es una buena propina Chinel? Por ejemplo Los de Los del ¿Cómo se llama? Los DoorDash ¿Eso qué? No bueno yo no hago DoorDash Pero por lo regular ¿Sabe que he llevado Por ejemplo A veces hago Se llama una aplicación Sparks Nada más me estaciono En Walmart atrás Me suben las cosas al carro Y las entrego Pero me han dado hasta 20 bolas Nomás por llevarlas Y está chido ¿A poco? Y esto es de 20 y 10 5 ahí se va Ahí se va haciendo la machaca Se va haciendo la machaca Oiga ¿Sabe que se me estaba olvidando? ¿Qué se te estaba olvidando? ¿Estás de acuerdo que hablaste así? ¿Qué se me salió? ¿Qué se te estaba olvidando? A ver Bueno creo que ya lo borré Ay no lo borré Ay pobrecito Había una persona que me dijo No seas malo Te encargo el viernes Que me mandes saludos a mi esposa Please please Le dije Simón nada más Es más Te lo voy a Lo voy a guardar Pero creo que ya borré Ah que güey estoy Bueno Síganse despidiendo en lo que lo encuentro Bueno Ya nos vamos a decir Ah si lo que usted quiere Señor bueno Que pasen un fin de semana ¿No quieres carapelatis en la cara? ¿Sí? No es que me puse para las ojeras ¿Oh sí? Es cremita Ah es que trae cositas blancas en la cara Como una cosita De gociosidad en la cara Ay No lo borré A ver ríete Mira como Claro que no A ver así Ríete Ay creo que no Es Dios Yo me voy a ir a Paso Robles Este fin de semana ¿A dónde? A Paso Robles Oh pero vete al Paso ¿Al Paso? Vete al Paso Robles Robles Al estilo Said Se llama Mónica Ascensión Saludos para Mónica Ascensión Y para su esposo Salúdame a tu esposo Muy Said Muy Said Nos vemos Los quiero mucho Bye Ferrari Adiós señor Los quiero mucho familia Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Vámonos al cine pues Oh mi compa Junior Que trabajaba aquí también Es su cumpleaños Ok Happy birthday Junior ¿Te acuerdas Junior? Que trabajaba en promociones Sí Que se llama Junior Ya está en grandote y todo Y Junior Se me hace un muchacho Menudito chiquito Bueno Manuel nomás diga happy birthday Nomás Happy birthday Happy birthday Junior Oh my god Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire